El otro día cuando me mandasteis la invitación Que me mandasteis una idea Y dije, hostia, de segundos entrenadores Y te mandé ahí una lista Y me creía que hay más cuantos No sé cuántos repetiríamos entre los cuatro Pero bueno, para empezar No está mal Yo agradezco mucho cuando viene el invitado Y nos hace el guión del programa prácticamente Porque me mandaste Una ristra buena de segundos entrenadores Y de ahí he cogido yo alguno Patch también ha cogido algún otro Y yo también Y Carleto, que todavía no sabemos cuáles son los suyos Porque él es estrella Y hasta última hora no actualiza el documento Tú también has cogido, ¿no, Carleto? Soy un pringado Ahora mismo Sobre la marcha Ahora mismo sobre la marcha Vienes a mesa puesta Improvisas un poco ahí Tiras de talento Y ya está Yo he tenido que estar toda la tarde Currándome de todos los entrenadores De los que voy a hablar Toda la tarde Toda la tarde Me he perdido el Bueno, el fútbol que ha habido hoy No voy a decir para que no sepan cuándo estamos grabando Pero me lo he perdido por estar investigando sobre estos hombres Qué alegrías más tontas nos da el fútbol a veces Uy, ya vas a ver la gente qué día estamos grabando, me parece Aunque últimamente para elegir Eso también te lo digo Hay de todo Yo creo que nos están ayudando a hacer lo más incógnito posible Porque todo el mundo la caga Claro, 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 es verdad Pero bueno, que alegre a Carleto que la cague a alguien Eso ya da una pista Sí Y no se refiere al Leganés seguramente No puede ser que haya ganado el español tampoco Eso, de eso tampoco Una mala racha Pacheco, ¿dónde estás tú? Me encuentro aquí Con este bello decorado de habitación de hotel ¿En el María Pita? No, estoy en Pamplona, mis queridos Digo, igual está haciendo el programa desde la habitación de Javo Porque como el otro día hablamos de los siete años que vivió Javo en el María Pita Habría sido bonito Es un poco accidentally Wes Anderson Yo te digo una cosa Sí, simetría Pueden pasar cositas ahí, ¿eh? Que no sé si me lo hubiera pasado mejor con Javo y Lureta en el viaje que me he hecho con mi madre O con mi madre, no sé No te sabría decir ahora mismo Yo te advierto que Javo igual se En un viaje así igual se pone a A rezar el rosario Ha habido un momento ya Tu madre no la veo Más absoluta posible que he dicho Y si le cuela a esta mujer un cowboys de medianoche Porque Porque mi señora madre Era alumna del señor Torres Dulce En unas clases de cine que daba en el Club Zayas Entonces le tienen muy buenas Puede que siga dándolas Pues creo que sí, creo que me ha dicho mi madre que sí Y entonces Sí, sí Pongo el programa Pa, 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 no sé qué Ay, entonces mi madre como que le mola Y entonces dice Es que ha sido los... Dice Bueno, y entonces No sé quién coña Saca una lista Uno de Los actores más votados Por no sé qué Fórum En 1999 Los mejores actores Hasta 1999 Y dice Uno Hanford Bogart Dos Cary Grant Tres Marlon Brando Cuatro Gary Cooper Cinco John Wayne Y así, ¿no? Hasta diez Acaba el diez Y dice mi madre Todos malos Entenderán ustedes Que con esta genética Estoy jodido O sea, es que ¿Qué actores ¿Qué actores diría tu madre? Qué bien trabaja Este hombre Sí Pues por no Saja Saja Como tiene que ser Efectivamente Una persona de orden Claro que sí Y oye Y mi pregunta es Yendo O sea, has tenido que ir Con tu madre a Pamplona Pamplona O sea, ¿por qué no ha ido Eugenio Bus? Que es el Osasunista de pro De la familia Porque está de vacaciones El cabrón Ah, amigo Está de vacaciones Que sospechosamente Se eligen bastante En concondarse Con el calendario De eventos de mi madre Entonces Ya, ya, ya Bueno, bueno Pues yo Antes de ir a lo nuestro A lo de los segundos Entrenadores Que ya ha comentado Sergio Que es el tema de hoy He visto una noticia Que Que me ha gustado Bueno, me ha gustado a medias Las olimpiadas de las mascotas Un evento único en el mundo O sea, me gusta Por la filosofía Por lo que supone No me gusta por el naming O sea, todo el mundo sabe Que es Juegos Olímpicos Que no es Olimpiadas, ¿no? Pero Lo estoy leyendo En la página web Del líder De la Liga Hypermotion Que no es el Real Club Deportivo Español Sino el Club Deportivo Leganés Que dice Por primera vez en la historia Del fútbol español Se juntarán las mascotas De los clubes de la Liga Y han hecho aquí Un fotomontaje Con Bueno, pues eso Con Indy del Atlético Con Palmerín Del Betis Con el pepino este Que no sé cómo se llama Del propio Lega, ¿no? Bueno, un poco Con Dimonio Con todas las mascotas Joder Y dice que el 19 de noviembre Tendrá lugar esto En Butarque Van a recrear un show Donde competirán Por ser la mejor mascota Del fútbol español Ahí estaremos Quería pediros una valoración De Bueno, de este evento Si creéis que ya tardaba En celebrarse Y luego Si puede ser también Una porra Un pronóstico De qué mascota Va a hacerse con el premio Yo te digo Hago el pronóstico yo primero El perico y la perica Del español Bajan A segunda de mascotas No, entonces A primera ref A primera ref De mascotas Sí Hombre, yo creo que El pepino de Leganés Es un pepino de mascota El pepino El pepino Es favorito En todo La verdad es que No tengo ni idea De mascotas O sea, me parece algo Fuera de lugar En lo que es el fútbol europeo Me parece fuera de lugar Pero sí me causa Me causa curiosidad Y creo que Que además Si tiene éxito A lo mejor Pues joder Pues si puede hacer un torneo De brunete De mascotas Con chavalines ¿Sabes? Con la versión La versión joven ¿Sabes? Para que lo vayan pillando Claro, puede haber cantera Yo creo que ahí hay Hay material ¿No? Pay per view igual Hay que detectar talento Desde muy joven Incluso El torneo de medios De mascotas Por ejemplo Imagínate la rivalidad No, no, no Ayer nos contaron Ayer estuvimos cenando Con unos amigos En Neo Una H Y nos estuvieron contando Que O sea, estuvimos recordando El mítico Goli Gol El juego aquel De los inicios De Canal Plus Donde había que meter El balón por las esquinas Y pegada al palo ¿No? De la portería Que tenía su propia mascota Que era un perro llamado Goli Y a mí me Me produjo Exactamente Y a mí me produjo Una gran sorpresa Saber que Goli Viajaba O sea, era siempre El mismo La misma persona No había Un Goli En el Tartiere Un Goli En la condomina Según No contrataban A una persona Sino que era siempre La misma Me pareció admirable Porque claro Tú tienes que ser Un poco coherente Con el personaje ¿No? Y no puede ser Que un día Goli Actúe de una manera Y se mueva de una forma Y a la semana siguiente De otra Es una falta de respeto Al espectador Al final Entonces me parece Que estaba bien pensado Muy consecuente No, hombre Ahora Hay que cuidar detalles Ahora que Que los actores Tienen que Que ser Escogidos Para el personaje Teniendo las características De ese personaje Las mascotas Solo las podrían hacer Mascotas Claro Claro Cierto Cierto Es muy O sea No, no Yo mismo Me rompo Sí, sí Me da error Pero no Sí Bien visto ¿Cómo han cogido Un Valle soletano Para interpretar A un extremeño? Es que no hay actores Extremeños Eso es Cosa que se complica A ver si hay un Un actor Ya no puede hacer Un personaje De síndrome de Down Tienes que coger Un actor Que tal Todo eso Todo eso He llevado al extremo Los transexuales Ya sabéis Necesitarías Un perro De 2'15 Para hacer de gol Y Demasiado Sí, sí, sí Y entrenarlo Durante mucho tiempo Para que estuviera preparado La unión de actores ¿Qué tiene que decir De todo esto? Claro Grandes premios Por cierto La unión de actores Sí, sí Que son los Esos no son los feroz ¿No? Los que pusiste No, no, no Son otros El premio a la mejor mascota Oye Sí Oye ¿Quién presenta a los Goya? Ana Belén Y los Javis Y los Javis Raro, ¿no? O sea Si le tuviera que explicar a alguien La palabra random ¿Qué significa? Es juntar a Ana Belén Y a los Javis O sea, ¿por qué? Sí Un poquito, sí No entiendo por qué Musa, ¿no? Ana Belén Musa de los Javis Lo van a decir, seguro Ah Musa era también una mayonesa Junus También Y Zanan Y Zanan, también, sí Bueno, vamos a cortar aquí Y vamos a presentar A nuestro invitado de hoy Seguir Que tarda un segundo Venga Madre mía Madre mía Carleto sigue relegado En su propia casa Ya como ya nos dijo el otro día Que era un refugiado En su propia casa Se nota que sigue Sigue su madre por allí Pacheco Yo creo Y ha cogido el rinconcito este Para hacer el programa hoy Pero bueno Por lo menos se le oye mejor Como era su voz prácticamente Bueno, sí En algún vídeo te hemos visto Por lo menos Es verdad Pero Aquí que traemos mucho Tiramos de amiguetes De conocidos De tal Hoy no Hoy hemos dicho Hoy queríamos hacer un tema Con cierto nivel Luego otra cosa es lo que salga Y dijimos Aquí hay que traer a uno que sepa Y Sergio Pues Yo creo que Que todos estamos de acuerdo Que cuando uno lee A Sergio Ve detrás a un tipo Que controla el fútbol No solo el fútbol actual Sino que se nota Que le gusta mucho La historia del fútbol El estudio historia Que no sé si es una carrera Que sirve para algo O es como periodismo No sé No lo tengo claro Yo es que a día de hoy No tengo claro Ni que ninguna carrera Sirva para algo O sea Está el tema tal Esto también quiere decir Una cosa También os digo El hecho de que No nos hayamos conocido Antes De que no tengamos Digamos una relación Igual se os están acabando Los invitados Igual soy de los últimos Que va Que va Pero si Tú sabes que tenemos aquí gente Que tenemos apuntada Desde la primera temporada En una lista Esa lista existe Gigante Y se nos va ocurriendo gente Y vais adelantando A los que están ahí Desde la primera temporada Y no vienen Estamos quedando fatal Con mucha gente Que en su día le dijimos Oye vas a Oedo Carleto Invita a la gente aquí O sea Es una barra libre Una alegría De invitar gente Los Javis no han sido invitados todavía ¿No? Los Javis no No pero Ana Belén Sí Ana Belén sí Ana Belén sí Pero las mujeres Nos cuesta más que vengan Eso también es verdad Invitamos a varias Que no quisieron Que no quisieron venir Y eso que estamos subiendo El rating Claramente Sí Sí porque en el Programa que hicimos En el colegio De arquitectos de Madrid Contaron cuatro mujeres Claro Nosotros tenemos Pruebas fotográficas Tenemos un porcentaje Según YouTube Las estadísticas De un 1% Había 110 butacas Con lo cual Tenía que haber Una mujer Y un cachito de otra Para cumplirse ¿No? Mal rollo Bueno es que Ya los chistes De De este tipo Ya de De ¿Cómo se dice? Ya se agotaron Descuartizadores Descuartizadores Se agotaron Llegas un poquito ya Hacia Arevalo Eso Eso Y había cuatro Nada menos O sea que yo creo Que estamos subiendo Poquito a poco La media Pero bueno Sergio Hoy contigo Esperamos Repuntar también Sí Hombre A ver qué tal Bueno Sergio Si no lo conocéis Pues eso Escribía En Ecos del Balón En su día Es autor de este libro Fantástico Sobre el Mundial de México 70 Donde demuestra Pues eso Que tiene un gran conocimiento Del fútbol De otras décadas Yo creo que Mucho de los 70 Por lo menos Yo te tengo un poco Identificado Te tienes encasillado Sí Como que A lo mejor Es cosa mía Pero Las veces que te he leído Cosas así Que me han sorprendido Que me han llamado la atención Es de esa década Recuerdo una vez Que explicaste Que el Bayern Que gana Tres Copas de Europa Seguidas Que es un equipo Que está Muy inflado Históricamente Porque quien las ganó De aquella manera Eran supervivientes Se las arreglaban Para ir pasando rondas Y eso también es una Es un mérito Es una capacidad Que no todos los equipos tienen Hay equipos que son muy buenos Pero que en cuanto Se les tuerce un poco las cosas Pues se vienen abajo Y ese Bayern Pues era lo contrario Sacaba ahí petróleo Donde no lo había Y sí que es cierto Que la década de los 70 Sí me llama la atención No es que Que sea un especialista Ni nada Simplemente que Sí que hay muchos temas Y es una década Que tiene mucho mito Al final Incluso a nivel estético Y tal Y siempre llama la atención Y me gusta mucho Por Marañón Entiendo también Por Rafa Marañón Claro Hombre Hombre Obviamente Entre otros Entre otros Claro que sí Y decías también En la biografía De este libro Que tus dos equipos favoritos De todos los tiempos Son el Madrid De la Quinta del Buitre Y un equipo francés Muy concreto ¿No? El equipo Bueno la selección francesa De mediados De los 80 ¿No? Del 84 Del 82 al 86 Sí La Tini y el City gana ¿No? Exactamente ¿Por qué? Pues porque He jugado un fútbol Que ya no se ve Para bien y para mal Para mal Es otra época Iban siempre al ataque Intentaban tocarla Pero no te aburrías Mientras La pasaban de un lado a otro Eran verticales Y jugaban muy bien Hay otros equipos Que han jugado muy bien A lo largo de la historia Pero que bueno Justo a mí Esos dos Me han llamado siempre Mucho la atención También creo que Tenían mucho carisma Y eso ayuda Un equipo que juega muy bien Pero que esté lleno De jugadores sosos Pues A mí no me No me da mal Carleto Y hay muchos Carleto va a estar muy cómodo Hoy contigo Sergio Me parece Y ganar Tresor La Tini Claro que sí Medias bajadas Gires ¿No? Oye ¿Y de Galicia Te tira algún equipo? ¿O no? Yo como soy de Carballo Pues soy del Bergantinos Realmente Que es el equipo De mi pueblo Si tuviese que elegir Entre Depor y Celta Pues tiraría más para el Celta Más cercano igual El Compostela Que es de donde vivo En Santiago Pero bueno Sí Primera Casi me quedaría con el Celta Si tuviese que elegir alguno Pero la B La B que tienes ahí No es del Bergantinos No, no De hecho es Ahí que tienes Del Montseglauva Otro setentero Bueno De los setentero Ahí está Al final Al final Me llevo yo Lo contrario A mí mismo Nada, nada Te hemos calado rápido Sin conocerte Pero te hemos calado Te hemos calado rápido Luego otra cosa Muy interesante Que haces de vez en cuando En Twitter Es lo de ¿Cómo es? Lo que Bosman se llevó Sí Había hecho Bueno Es un Por ahí Ese hashtag Lo que Bosman se llevó Que es Bueno Básicamente lo que hago Es Comparar Pues situación Como decirlo El reparto que había Antes de estrellas En la ley Pre-Bosman Que había un límite De extranjeros Y entonces Los jugadores De alto nivel Tenían que repartirse Un poco más En los equipos No podían estar Todos acumulados En 8 o 9 equipos Como están ahora Entonces Bueno Veías situaciones curiosas Veías a un Zico Ahí en el Udinese Junior Jugando en el Pescara Por ejemplo En el Torino ¿Sabes? Y eso siempre llama la atención Entonces lo que yo hago Es comparar Pues jugadores actuales Con esa situación Yo que sé Cuando decía Pues Zico en el Udinese Era como poner Yo que sé A Neymar en el Leganés Por ejemplo Sería algo así parecido Y yo creo que es una Una manera de Bueno De ilustrar Cómo había un reparto Mayor Digamos De esas estrellas A lo mejor el nivel medio Pues era más bajo Porque es cierto Que había mucho Mucho jugador nacional Que estaba ahí Para cubrir cupo Pero Pero bueno Hay que Hay que vender el producto Sí, sí No, pero es verdad Es una cosa que he pensado siempre Y creo que tú ahí La plasmas muy bien Pues nada Bienvenido a Saber y empatar Sergio Un placer Ya era hora Ya era hora Ya era hora que vinieras Y Vamos a empezar Con el tema de hoy Segundos entrenadores Patch ¿Ves necesario Este tema? Sí ¿Por qué no? No, pregunto Como eres el más crítico habitualmente Crítico ni crítico Esto es un temazo Segundo entrenador Es temazo, ¿no? Segundo entrenador Es de las Eurocopas Podría ser Sí, sí, sí No, pero eso para un serial Eso sería la parte Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Qué duda cabe Vale, pues nada Si tenemos el OK de Patch Ya podemos empezar Y vamos a hacer cinco rondas Como siempre Con entrenadores Que hemos escogido Sergio además Creo que se ha basado Un poco Ha dicho Voy a elegir Como cinco perfiles distintos De segundo entrenador Así que nada Empezamos contigo ¿Cuál es el primero? Sí, bueno Yo Eso La idea era que Como sabía unos cuantos Y no sabía cómo quedarme con ellos Pues los agrupé un poco Por perfiles Entonces pues nos vamos a guiar por ahí Y seguro que en algún caso Pues nos pisaremos alguno Nada, el primero Voy a empezar con un mito Del Real Madrid Sin duda Como persona que frustró A muchísimos madridistas Que es Carlos Queiroz Carlos Queiroz Hombre CQ CQ Entrenador portugués Visionario Así lo presentó Florentino En su momento ¿No? Un entrenador de libreto Avanzado No como Del Bosque Bueno Era conocido Porque Venía de ser El segundo entrenador De Alex Ferguson ¿No? En el Manchester United A pesar de que Bueno Que él había tenido Su etapa Con los juveniles de Portugal Había revolucionado Un poco Todo el trabajo Con juveniles Digamos que Casi casi es un pionero Es un tío que causó Que O sea Que creó escuela ¿No? A la hora de trabajar con juveniles Le fue muy bien Ganó dos mundiales FUT20 Sacó la generación dorada Ahí de Portugal ¿No? Con Figo Con Rui Costa Y con toda esta gente Con todo Pinto Pero que Luego En cuanto empezó a pillar clubes Pues básicamente Pues le fue Regulín Regulín De hecho El otro día Leí Bueno Estaba viendo Una de sus primeras Cagadas Que es Cuando entrenaba El Sporting de Lisboa El Sporting de Portugal Para que no me Peguen los Panenquitas ¿Vale? Panenquitas Sí El Sporting de Portugal 3-6 en casa Para palmar la liga Contra el Benfica Me pareció Criminal O sea De Un partido que con un empate Lo hubiera bastado Pues ahí El tío Se va arriba Al ataque De manera En plan Absolutamente alocada Saca un lateral izquierdo No lo sustituye Por absolutamente nadie Pone un extremo Y el Benfica Lo hunde Por ese lado Y Yo creo que ahí Un poco empezamos a ver Que quizá Algo falle En En ese En ese libreto moderno Bueno Podría ser Y luego ya Joder Todos lo recordamos Por su etapa En el Madrid Que también yo Voy a decir una cosa No sé si estáis de acuerdo Que los primeros seis meses Los primeros cinco meses De ese equipo Jugaba que te cagas Muy bueno Jugaba espectacular Pero claro Y a partir de marzo El hundimiento Absoluto Yo no recuerdo Una caída igual O sea No tengo en la cabeza Una caída tan potente De que bien va todo De ningún equipo Nunca No lo recuerdo De verdad Es que perdió Que los últimos cinco Seis partidos No no Empieza en marzo La caída Porque coincidió Con los atentados Del 11M Recuerdo que la noche anterior ¿Y había final de copa? ¿Puede ser? Exactamente La noche anterior Había Había eliminado Al Bayern de Múnich El 10 de marzo Y el siguiente partido Es el Zaragoza En Liga Con un poco de ensayo General De la final de copa Entonces pierde La final de copa Con el Zaragoza Y a partir de ahí Es el hundimiento total Eliminación Contra el Mónaco Venga a perder Partidos de Liga Eto'o La actuación aquella De Eto'o En el Bernabéu El Barça Ganando en el Bernabéu También Y con dificultades Para entrar en Europa Hasta el punto que Creo que es la única vez Que el Madrid Tuvo que jugar Previa de Champions Con Camacho Correcto Sí señor Al año siguiente Sí señor Sí señor Pues ya veis Aquí el amigo Y luego Me causa mucha Me hace mucha gracia Porque desde ese momento Todos sus trabajos Que son un poco variados Estuvo ahí Con la selección de Irán Ahí y tal Y con la selección portuguesa El tío se vuelve Un amarrategui Increíble O sea es un barraquero Es espectacular Da igual el equipo que tenga Yo con Irán Puedo entenderlo Con la selección portuguesa Igual a algo más Puedes aspirar A jugar Y es que el tío Se mete atrás Reparten leña A diestro y siniestro Y es como un cambio Un cambio total De un entrenador Que empieza siendo Digamos bueno Moderno, lírico Si queremos llamar Y acaba pues vamos Arañando Y apuñalando Quien haga falta En el campo Totalmente Entrador mozambiqueño Por cierto Sí señor Nacido y crecido O criado Como se quiera decir En Mozambique En Mozambique Y que siempre decían Los críticos de Florentino Que hombre Que hay algunos ahí ¿Verdad? Decían que Irónicamente siempre Que qué guapo era Y que qué bien le quedaba El traje Los ojos muy bonitos Y los ojos Siempre Siempre se decía Siempre se decía Aquello Pues si No queréis decir nada De Queiroz Me cojo yo El siguiente turno Porque No sé si recordáis Que cuando Cuando El Real Madrid Iba a decir Despide a Del Bosque No lo despidió No le renovó el contrato En aquel verano Después de ganar La Liga En 2003 Un día después Se anunció Que no sigue Y Fichan a Queiroz Y mucha gente decía Esto es como si El Manchester United Destituyera A Alex Ferguson Y fichara A Tony Grande ¿No? Segundo entrenador De No Era la equivalencia Bueno Y es verdad Bueno es verdad Está haciendo un punto Es verdad Porque la El papel de Queiroz En el United Era distinto Era distinto Que el de Tony Grande Que si que era un segundo Segundo Que yo creo que nunca Ha tenido vocación Ni aspiración Ni pretensión De ser primero de nada Que es un Un hombre de la cantera Él es valenciano Por lo que he visto Cuando he dicho Que he estado Toda la tarde Haciendo deberes He descubierto Entre otras cosas Que Tony Grande Es valenciano Que jugó En la cantera Del Real Madrid Que estuvo cedido Creo que en el Rayo Y en el Racing Y Carleto Fue compañero De tu padre Sí, claro Es que yo no lo sabía Eso Los dos Vicente y Tony Sí, Vicente Sí, pero claro Tony Grande Al desconocer yo Su carrera futbolística Hasta esta tarde Me he fijado en los años Y he dicho Pues efectivamente Ha coincido Con Rafa Marañón Entonces no sé si Jugó poquito, ¿no? Jugó poco Es lo que Jugó a poco Sí, jugó a poco Eso sí Tengo entendido Que estaba un poco Rellenando Rellenando plantilla Bueno Un hombre que tiene Un palmarés increíble Porque es campeón De Europa Campeón del mundo Y campeón de Europa De selecciones De clubes y selecciones Que es impresionante Y que Tuvo una Yo creo que Última aventura No sé si todavía Seguirá Yo creo que ya no Como ayudante En la selección De Corea del Sur Como asistente Hasta el punto De que De que Un día En Radio Marca Le llaman mucho A Tony Grande O le llamaban mucho ¿Ortega? Para No, todos en general Yo creo que entraba En todos los programas Porque es un hombre Que creo que ha sido Comentarista en Radio Marca Que es accesible Que bueno Que él tiene en alta estima Y de vez en cuando Le llamaban Para hablar del Madrid ¿No? Pues eso El Madrid empata Dos partidos seguidos Y le llaman a Tony Grande Para que se pronuncie Sobre la crisis De vestuario y tal Entonces un día Le está entrevistando Pablo Juan Arena Nuestro Nuestro amigo Que pasó por aquí también Y Y le empiezan a preguntar Sobre el Madrid Y llega Llega un momento Que Tony Grande Pues debe No sé si De cansarse un poco De querer reivindicarse Y dice Por cierto Vosotros no sabéis Que yo ahora estoy En Corea ¿No? Se queda callado Juan Arena Creo que David Sánchez También estaba en antena En ese momento Y dicen ¿Cómo? Sí, sí Que yo estoy de ayudante En la selección de Corea Es que me ha parecido Como que no Como que no lo sabíais Y tal Y efectivamente No lo sabían Así que aprovecharon Ya para De paso Para preguntarle Que tal iba por allí Así que bueno Muy cómodo Yo creo En esas facetas Auxiliares Un hombre Que nunca ha querido Que nunca ha querido Ir más allá Y que tiene Un historial apabullante En el fútbol Hostia, Tony Grande Tío, es que yo no me lo imagino En Corea Sería igual que Camacho En China Cuando estaba Estos son los documentales Lo que dice Pats Que es para haber Haber mandado ahí Unas cámaras Y haber Eso es lo que me interesa A mí Lo que sea Quiero ver a Camacho Entrenando a China O sea Cuando comenta los partidos Da igual España-Alemania El 2 El 2 de Alemania El 4 O sea Imagínate En China Rodeado de poderes Chinos Que no lo conoce Ni él Obviamente Y Tony Grande Yo me imagino que sea Lo mismo Sería lo mismo En Corea Yo creo que Igual estamos subestimando No, yo creo que Eso explica mucho O sea Que Camacho diga El 5 O el 2 Y tal Claro, es que la costumbre Que tiene Porque en China No creo que se los Conociera por el nombre Uy Bueno Yo además Es que Tony Grande Es un señor Al que yo Yo lo veo La imagen mental Que tengo de él Es siempre enfadado Es un tío Que está siempre cabreado Con cara de cabreado Apoya Como apoyado en la barra El chiquito ahí ¿Sabes? Y siempre cabreado En plan Es una persona Que igual es un cachondo Pero que Pero que vamos Que Joder Sí, sí Es verdad Gestos serios Siempre así Como preocupado También en el bandillo ¿No? Bueno ¿Quién quiere ir ahora? Pacheco ¿Vas tú mismo? Vale Bueno Yo Me gustaría Creo que no me gustaría Hablar de este hombre Pero creo que Es relevante Por su contribución Al mundo del fútbol En general Que es Paco Ahí estarán Paco con K Claro Tengo dos problemas principales Con Paco Número uno Como bien apuntas La K O sea Paco con K Mal Para empezar Y luego Hay un concepto Que también me gustaría Debatir con ustedes Previo A adentrarnos un poquito En la tarjetura futbolística Si la hubiera O hubiese De Paco Ya estarán Que es Ustedes a mí Si me tienen que insultar Me dirían Calvo de mierda O gordo de mierda ¿Qué dirían ustedes? O gafas No, no, no O sea ¿Qué es lo principal? ¿Qué utilizarían ustedes? Yo no Yo ninguna de las dos cosas Sinceramente No sé 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 Igual calvo Porque yo tengo pelo Eso es Calvo El tema con los calvos Es que los calvos Tenemos mucha responsabilidad Estamos acostumbrados A que Somos el pito del sereno O sea Tú me ves No Es Puto calvo No sé qué Bueno Entonces Necesitamos que los calvos Nos representen De una manera Muy premium Entonces Paco Y estarán No, no O sea No me represento Mal Mal O sea Esto ya lo he contado Pero cuando teníamos Cuando Neil tenía Mi hijo Tenía cinco años Vamos andando por la calle Nos cruzamos con un calvo Y se me quedó Se me quedó mirando Diciendo Pero no le saludas Claro Hay una Hay una Confraternidad de calvos Como los camineros Claro Entonces El hecho de que Paco y Estarán O sea Así de De poco winner Pues la verdad es que No nos viene bien Al colectivo Esto es así Pero Paco Iba a decir Patch No todos los calvos Pueden ser ejemplares Ya, ya, ya Pero bueno Bueno El caso ¿Por qué Paco y Estarán Llegó a ser Entrenador Primer entrenador De Valencia? Yo simplemente Quiero O sea ¿Por qué? Yo creo que eran días oscuros ¿No? Porque es la época Tan oscuros De Gary Neville También, ¿no? Sí Vino con el Vino en el equipo técnico De Gary Neville Y claro Y es que Paco y Estarán Para mí En mi cabeza Paco Es que ni siquiera Era el segundo Era el preparador físico De Benitez Sí Luego es verdad Que fue segundo Con Quique Sánchez Flores Por ejemplo En Arabia Y tal Y ahora es segundo De Emery En En el Vila Ah, no sabía yo Esta Sí Sí, sí Estaba el segundo De Emery En el Vila Pero es Tuvo también Caída y auge O sea En el Valencia Duró poquísimo Y luego fichó Por las palmas De primero Para empezar una temporada Y se lo crujieron Súper rápido No sé si duró Mes y medio ¿Y dónde está el auge Exactamente? No, hombre Un pico, hombre Un tío que es A mí eso Por fichar por el Valencia Dices Claro Un tío que es Preparador físico Y que acaba siendo Primer entrenador del Valencia Alguien ha engañado Joder Hostia Ojo, eh Que vale Mundo Lim Todo esto muy complicado Pero, ojo, eh Sería porque Boro No estaba libre Claro En ese momento Estaría ocupado Era un bautizo Claro 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 Pues si no Sí Porque no había No había chándal de su talla A lo mejor Entonces, claro No tenían Claro Es la época de Prandelli También De Que salían a entrenador Cada Cada cinco minutos, tío Pero también te digo Que el concepto Neville El experimento Neville Mucha telita, eh The Neville Project The Neville Project Eso Gran grupo pop Por ejemplo Pero, o sea Como, no Para mí solo Superado por Por el experimento Tony Adams, eh En Granada Cuidado Bueno Muy de ese Se habla Se habla poquísimo, eh Pero muy poco El baile Eso se me había olvidado Por completo Cuidado, eh Estras Fue Excelente Excelente Que bueno Tony Adams Carletto En la escena aquella De Full Monty Ensayando el baile Diciendo Somos la defensa del Arsenal Con Tony Adams En la En la oficina del paro ¿Quién vas tú? Boring, boring Arsenal Pues Yo tengo que elegir A Estaría feo llamarle El Molovni del español Porque Por esa misma regla Le podríamos llamar A Molovni El Pepe Mauri Del Real Madrid Empezamos con el español Por tanto, ¿no? Exacto Don Josep Mauri Martorei Es como Bueno Ese hombre que siempre estuvo ahí Y además siempre estuvo ahí El siglo XX Es de los Mauri Porque un tío suyo Se llamaba Teodoro Mauri Era jugador en los años XX Y bueno Ayudaba también luego En diferentes épocas del club Su sobrino Josep Luego Acabó siempre Siendo conocido por todos Como Pepe También porque se casó Con una Granadina Y fue futbolista En los años 50 Fue De aquel equipo del oxígeno De Scopelli Habréis visto unas fotos De De jugadores del español En los 50 Con la botella de oxígeno En el descanso Que supuestamente Les daba Una fuerza tremenda Y que hizo que el español Fuera Líder de la liga Mucho tiempo Creo que en el 52 53 Que luego era mentira No servía pues para nada Porque si no ya sabéis Que el oxígeno Lo tomaría todo el mundo Para ganar liga Si no Así no funciona Era delantero Pequeñito Fuerte Y luego se fue Y luego se fue a Granada Llegó a ser incluso Máximo goleador De segunda división Con el Levante Bueno Tuve una carrera Futbolística importante Y al acabar su carrera Ya se casó En Granada Y volvió a Barcelona Y empezó pues bueno Primero de ayudante Segundo entrenador Y así pues estuvo Casi 14 años Desde Desde incluso Antes de Santa María No me acuerdo ahora Que entrenador Pero hasta prácticamente Bien entrados los 80 Donde ya pasó a ser En algún momento Cuando estaba Javier Clemente Por ejemplo Ya pasó a ser Director deportivo Pero en esos 13 años De De segundo entrenador Ya os digo Que era el hombre clásico Con Santa María Irulegui Lo estoy leyendo ahora Ediberto Herrera Vicente Miera Con el Mago Hizo ahí Un tándem estupendo Y era él Pues el hombre de la casa Y Y era muy buena gente Y encima Padre de dos futbolistas Uno de ellos Llegó a jugar en el primer equipo Que es Eduardo Mauri Y otro José Mauri Que jugó en Granada Jugó en el hospital A Edu Mauri Y a esta familia Yo la quiero tanto Que les perdono incluso Que Edu Ahora sea Pues uno de los Hombres clave En los servicios médicos Del Manchester City De De Pep Pero lleva unos años ahí Estuvo también Trabajando en 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 el fútbol De 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 Arabia Y de De esos países De los Emiratos Y luego de ahí Pasó al 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 City Pero El recuerdo de su padre Que era Un tipo estupendo La verdad Y como persona Como persona además Sensacional Y un poco El espíritu Del Del español Bonito Que ahora Lo estamos estropeando Un poquito Pero Ya te digo Que Pepe Pepe Mauri Fenómeno Un crack Por lo menos Por lo menos 14 años Segundo El entrenador Del español Creo que Solo entrenó Al primer equipo En 5 partidos Un año De un descenso Que él Ganó 2 Empató 2 Y perdió 1 En un año De descenso O sea Que él Lo hizo bien Pero no No confiaron Más en él Y al final El equipo Acabó con un tal García Dandoin Que fue un Desastre Y pues Pepe Igual lo hubiera salvado Así que Así que ahí lo dejo A ver cómo está el español Cuando se emita Este programa Ya con Luis Miguel Ramis O incluso Con un nuevo Entrenador Habrá subido ya Seguramente Y ahora que hablabas Del City Debo decir Que he recibido El nuevo libro De Martí Perarnau Dios salve a Pep Sobre su Aventura Sí Yo lo he recibido Muchísimas gracias A mi editorial Por una vez más No mandarme nada Como soy autor De Corner Me lo mandan Me lo mandan a casa Pues Me cago en Mejor ser autor De Corner Que de Penalty Totalmente Y debo decir Que Martí Está en baja forma 700 páginas Solo ¿Qué dices? Sí Ha bajado De las mil Del anterior A 700 Aquí Entiendo que hay Un segundo volumen Se ha tocado Las narices Aquí Claro Claramente Pero bueno Se lo perdonamos Porque No ha incluido Las Champions Está claro Sí Ni Poster Tampoco ¿Os acordáis Que los libros esos Que incluían Poster Que salían hace poco? Venga Vamos con la Segunda ronda Sergio ¿Con quién vas ahora? ¿Qué perfil quieres tocar? Yo como Empezaba Había empezado con los perfiles Queiroz Que era el visionario El tío moderno Pues ahora voy a ir A un modelo más clásico Que es el chico para todo ¿No? El chico para todo Yo aquí meto A tres tíos Uno es Mou Admiradísimo Por Patch Luego el otro Es Goico Goico Echea ¿No? El segundo Bueno Mítico jugador De la Leti Bilbao Estás haciendo un marañón Claro que sí Estoy haciendo trampas Más marañones Mítico jugador De la Leti Bilbao Y segundo De Clemente En la selección Que también era selección Sensicionadores 21 Etcétera ¿Vale? Ouriño ya sabemos Bueno Ejerció un poco de todo Con Bobby Robson Con Van Gaal Antes de De dar el salto ¿No? Y el tercero El tercer hombre en cuestión Es Carlos Pachamé Que era el segundo De Bilardo ¿No? El segundo de Bilardo Que buen naming Que era Naming espectacular Eso Que fue segundo de Bilardo Durante mucho tiempo Campeón del mundo Con Argentina En el 86 Y que bueno Jugaba Con Bilardo también En estudiantes Pachamé además Era el medio centro defensivo De ese estudiante Ah sí Fíjate Fíjate No sabía Qué bueno La crem de la crem ¿Vale? La crem de la crem O sea El equipo Digamos Racial Rústico Por antonomasia Pues él Era el medio centro defensivo O sea que ya sabemos Un poco Qué tipo de De jugador Y de segundo entrenador Pues nada Él hacía un poco De todo Te dirigía A las sesiones Físicas Te recopilaba Vídeos Que era una de las aficiones Más grandes Que tenía Bilardo Y un poquito De todo Igual que Igual que Goico Que te entrega Te Daba una rueda de prensa Te entrenaba A los juveniles O si acaso Pues le rompía El tobillo a Maradona Si hacía falta ¿No? Así que yo creo Que este Este es un Un modelo más tradicional ¿No? El segundo Esos Esos cuerpos técnicos Que eran más Más pequeños ¿No? Más o menos Integrantes Y que bueno Que la gente tenía Que diversificar Tenía que hacer Varias cosas ¿No? Entonces Ese sería Mi segundo Mi segundo ejemplo No les fue mal A ninguno de los De los tres Realmente No, no, no Pues Sobre Goico Un amigo mío Periodista Goico Echea Le acusó De que Le habían despedido Por culpa De un artículo suyo Que le echaron del rayo Porque publicó Publicó algo Y en el rayo Lo vieron Y lo mandaron A la calle Yo es que no lo recuerdo Ningún trabajo Bueno Al menos a nivel de clubes A Goico No sé si vosotros Os acordáis de alguno No Yo creo que él Con la sub-21 No lo hizo mal ¿No? Sí Pero tampoco Sin títulos Sin alardes Y Sí Yo creo que pasó Un poco Sin pena ni gloria La verdad Pues ahora que has dicho Mira Voy yo También Ahora que has dicho Eso de los cuerpos técnicos Pequeños Yo voy a hablar Yo voy a hablar brevemente De Peter Taylor El segundo de Brian Clough Que mucha gente igual lo recuerda Porque es en la película De The Dumb United El que estaba interpretado Por un actor de Harry Potter De la De que hacía de los malos En Harry Potter Bueno pues Este señor Claro Era el segundo de Brian Clough Pero no era solo el segundo O sea Aquí no había Secretarios técnicos Directores de fútbol Ojeadores O sea Todas esas funciones Que hoy tenemos Allí las tenían que hacer Un poquito Entre todos Y Peter Taylor Pasó a la historia Por sus éxitos Junto a Brian Clough Nunca Ninguno de los dos Funcionó Mejor Que cuando estaba Con el otro Porque Peter Taylor También lo intentó Como primer entrenador Y bueno No hizo gran cosa Brian Clough Sin él También se la pegó Empezaron a A colaborar Bueno estuvieron en En Brighton Hay una temporada Ni fun y fa Pero el resto Pues fíjate Van al Derby County Lo ascienden Y ganan la liga Después con el Derby County Llegan a semifinales De la Copa de Europa Más una Eliminación Sergio Es un robo asqueroso De la Juve Yo iba a decir Polémica Pero un robo asqueroso De la Juve Igual está Mejor definido Quizás Y bueno Este hombre Era el segundo Entrador Y era el monchi O sea Tenía una Capacidad increíble Que yo creo Que en la película Se refleja muy bien Para encontrar Futbolistas Talentosos Y que el club Pudiera pagar Lógicamente Estamos hablando De un Derby County De los años 70 Que no No eran los fichajes De la portera De Núñez Precisamente Tenía que afinar Mucho Y él lo hizo Afinó mucho Y luego Pues Lo curioso De Damn United Yo hablo de la película Porque el libro No me gusta demasiado A mí tampoco Mira Me alegro Porque siempre Que dices esto Es un poco Siempre el libro Tiene que ser mejor Bueno Pues en este caso Yo creo que no Y es alucinante Que te parece un historión Y se dejan Lo más alucinante Que es que estos señores Luego se van a otro club Y ganan una liga Y dos copas de Europa Seguidas O sea Que es lo más increíble De todo En el 79 Y en el 80 Al Malmo Y al Hamburgo Y bueno Peter Taylor Que fue portero Esto es un poco No es muy habitual ¿No? Porteros metidos A entrenadores Por ejemplo No sé si daría Para un tema En saber empatar Que encontráramos 20 porteros Metidos a entrenadores Y poder contar algo Mínimamente interesante De cada uno El habitante de Humo Por ejemplo Sí, bueno Alessandro Lopetegui Raimond García Remón García Remón Don Mariano Don Mariano Sí señor Don Mariano El gato de Odessa Bueno Y murió muy joven Murió en Mallorca Además según he visto En Mallorca Eso no lo sabía Típico británico Sí Salvo que hayan Vandalizado Wikipedia Parece que Que murió Que murió en Mallorca Y acabaron muy mal Acabaron Acabaron mal Porque Bueno La personalidad Personalidad de Brian Clough Ya sabemos como era Y Parece que ya En la última etapa En el Forest No había muy buena Comunicación Entre ellos Clough La acusó De que le había traicionado Tenía un par de frases Así míticas Le llamó Serpiente Y luego dijo En la famosa autopista Que hay Está entre Derby ¿No? Tingam y tal Que si un día Se encontrara Ahí a Peter Taylor Que había tenido Una avería con el coche No solo no le asistiría Sino que le atropellaría Oye Muy bien Una de las grandes frases Pero muy bien De Brian Clough Del que por cierto Recuerdo también Una crónica En el mundo deportivo De la época Cuando jugó La La Supercopa de Europa Contra el Barça ¿No? Porque El Barça gana La Recopa También Uno de esos años 79 Entonces juegan La Supercopa de Europa Y la crónica Creo que es Del cronista Del mundo deportivo Dice claramente Que Brian Clough Da la rueda de prensa En el Camp Nou Absolutamente borracho Que claro Para los estándares actuales Pues Es una cosa Bastante Bastante llamativa Pero bueno Todos sabemos Que tuvo Que tuvo esos problemas También Y que también murió joven Un poquito Creo que un poquito Después que Taylor Así que nada Este ha sido Mi personaje de hoy Yo creo que Personaje muy interesante De hecho Peter Taylor Lo que rompe La relación Digamos Definitivamente Es que Él se vuelve Al Derby County Si La que le acaba Luego Entrando en solitario Y se lleva A John Robertson A Robertson Y le miente Una de las Mayores figuras De él De Jorge Era un poco De los protegidos De De Clough Y se lo toma Fatal ¿No? Se lo toma A la tremenda Que yo creo que Es la única manera En la que Asimilaba las cosas Brian Clough Así que Sí, sí Se mosquea Se entera Por la prensa Digamos En vez de Por su Antiguo amigo Y Acabaron Realmente Realmente mal Pues Pacheco Te toca Pues no sé Igual Igual estoy Un poquito Y no sé Un poco sensible A lo mejor Quizás por este viaje Con mi madre De 85.000 horas Inacabables Pero Quiero Hablar Otra vez De un tema social Empecé hablando Del mundo De los calvos La problemática Y ahora me gustaría Hablar de ¿Qué estamos Haciendo mal Como sociedad? Mis queridos amigos Cuando Juan Malillo Es el segundo De Guardiola Y no al revés ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Sí Es un poco Alterar el orden Natural de las cosas ¿No? Esto es culpa De Perro Sánchez También No quiero decir Nada Pero Podría ser No, no Que calla Que no Pero dicen Vais a acabar Hablando de política Como los decolgados Del aro Hostia Primero Los decolgados Hablan de política De repente Eso debe ser Porque Y segundo Yo me gustaría Queridos Televidentes Que me compararan Con cualquier otra cosa Con lo que sea Pero bueno Más allá Más allá de eso El concepto Juan Malillo De segundo A mí Me flipa Me flipa Me flipa Porque Yo me imagino Los dolores de cabeza Que tiene que tener Don Pep O sea Taladrao Permanentemente Sentado ahí En el banquillo Y run run Y run run Y run run Y run run Hostia Eso tiene que ser Y el día este Que le tocó ¿Qué le pasó? Que estaba malo Guardiola ¿O qué le pasó? Que hizo un día de primero ¿No? Sí Yo creo que eso Que Lillo Ahí estaría pensando Y dice Hombre Por fin ¿No? Ya era hora Ya era hora Joder ¿No? Y hostia Muy fan tío No pero Fíjate Esto ya va en serio Que le admiro una cosa a Lillo Y lo digo Le admiro muchas cosas a Lillo Pero una que le admiro de verdad Es Que a mí esta cosa De No poder volver a ser segundo Cuando ya ha sido primero Sí No se le quedan los anillos Claro tío Porque Por ejemplo En el NBA Es que es súper normal O sea Tú dejar de ser Primero Y lo normal Es que si no consigues Un trabajo como primero Te va a ir de segundo Te enrolas en un equipo Y ya está Y que te haces muy mayor De primero Y tus últimos años Los acabas de segundo En una estructura En otra estructura De otro Más joven Que te llama Para que le des su experiencia O sea Me parece lo más normal del mundo Y en el mundo del fútbol No El mundo del fútbol Es como Cuando ya has sido primero No puedes volver a ser segundo Puedes ser primero En tercera regional Pero no puede ser segundo En primera división Y esto que hace Lillo Pues hostia Pues yo se lo admiro Tío A mí me mola esto Sí, sí Por ejemplo El otro día Paco Herrera Entrevistaron a Paco Herrera Porque tuvo a Bellingham Bellingham, sí Y claro Paco Herrera es Ahora el segundo de Clotet Ah O sea De un entrenador más joven Él se ha reciclado como segundo Y me llamó un poco la atención Por esto que dices Porque no es habitual Pero a que está guay Sí, claro Está muy bien Es que me parece De súper humilde por él Sí Y de muy listo por Clotet Por el entrenador que dice Voy a coger un tío Que se las sabe todas Que las ha visto de todos los colores Que tiene el culo pelado Claro, tío Me parece guay Me parece que eso Hay que animarlo, tío A que pase Pues sí Carleto, ¿a ti te gusta eso o no? No te creas ¿No? No, no Se puede discrepar aquí Ya sabes Se puede disentir Llevamos dos años y pico Y Siempre estamos todos El otro día nos sacaron Cuando estábamos pulgares arriba Todos Foto y todo Sí, sí Es verdad Buscaron La instantánea De estar todos de acuerdo En armonía Bueno, ¿con qué vas tú ahora? Pues voy a ir A ver Tengo dudas De cómo hacer el Bueno, el más carismático Yo creo por su estampa Junto a José Manuel Snalmane Había una especie De Doble Que formaban Con el que formaba Una especie también De Hernández y Fernández Del fútbol español El querido Ángel María Garitano Urquizu Ondarru Ondarru Así conocido Porque nació en Ondarrua Veía localidad Costera Y este señor Que la verdad Que era un bigotudo Sensacional No sé A mí siempre Siempre me llamaba Muchísimo la atención Cuando salía Con Mane En todas las imágenes Y No sé Forma parte de una familia Estupenda De futbolistas Porque Es hermano De otros míticos Sobre todo Recordaremos yo creo Ander Garitano Que era su hermano Su hermano más pequeño Y también hay un Jesús Mari Garitano Que son hermanos Y luego es el padre De De Gaizka Garitano El también entrenador Y es futbolista Por supuesto O sea que Que es una estirpe Casi de Futbolística Total Pero este hombre Que Jugó Por ejemplo Jugó en el Logroñés Tiempo Jugó en algún equipo Más Pero siempre estuvo Junto a Junto a José Manuel Esnal Echándole un vistazo A ver si había Entrenado solo Alguna vez Y tal Prácticamente No hay referencias Entrenó al Derio Juvenil Ya Cuando ya había dejado Digamos la primera línea También Mane Y hay una cosa Que me ha hecho Muchísima gracia Y es que En un En un blog De Leyendas del Logroñés Que se llama El Blogroñés Ojo Muy bueno Grandes Grandes Números futbolistas Hacen un repaso De su carrera Y ponen pues Todos los equipos En los que estuvo Con Mané Segundo Entrenador Con Mané A la vez Y el último equipo Es el Español En el que estuvo Creo hasta 2008 Se le quitaron las ganas Luego ponen Algunas otras cosas Más que ha hecho Y entre ellas Me fascina Porque pone Que fue comercial De CUNE De la bodega Se dice CUNE Pero es C-U-V-N-E Cooperativa Vinícola Del Norte de España Pero bueno Es CUNE Para todos Pero lo mejor Es que pone Que es Que fue comercial De CUNE Desde 2007 Es decir Que siendo Segundo Entrenador Del Español Con Pagino También era comercial De CUNE Se la había venido Cosa que Primero No me extraña Que ese año El Español Fue un desastre Fue un desastre Con el pobre Mané Y que bueno Que la verdad Que tiene Que tiene todo el sentido Pero no sé Siempre me hizo mucha gracia Ondarru Y Y aquí lo quería Dejar Pues en el cuerpo En el cuerpo técnico Del Español Esta temporada Deben de estar Hartándose A vender vino Porque si esa es la causa Del desastre Oye Ramiz No tiene O sea Es verdad que Ilusionante Ilusionante no es Pero en segunda división Que entrenador Vas a encontrar ahora Que va Pero ha entrenado Dos equipos Medios De segunda división Y a los dos Los ha llevado A la promoción Digamos Y ha estado Más de dos años En cada equipo Quiero decir Que ha tenido Cierta Bueno Cierto recorrido En los dos equipos Con el Tenerife Creo que fue Que eliminó A Las Palmas En la semifinal Del ascenso Y luego le pasó Por encima El Girona O sea Que igual Tiene ahí Algo dentro Que le mueve Para No No te mojes Mucho No te mojes Mucho Que cuando esto Se emita Ramiz Puede estar Ya Y el Girona Campeón Matemático También Y el Girona Campeón Matemático De primera Ya para Darte la puntilla Absolutamente Bueno Vamos con la Tercera ronda Sergio ¿Qué tienes por ahí? Joder Yo con este Señor Que acabo de hablar Carleto Me pasa Como Bueno Con muchos otros Que le pongo cara Pero no le ponía nombre O sea Yo no sabía Como se llamaba ese señor Ni de coña Y bueno Oye Ahí está Anotado Lo tengo aquí En la libretita Pues fíjate Que familia O sea Oye Pero si yo no tenía ni idea De que De que De que tenía Esas Digamos Esas conexiones Digamos Familiares En este caso Le ponía Le ponía cara ¿No? Le ponía bigote Le ponía bigote Y Pero no le ponía nombre O sea Onda rumítico Pero que además No se parece en nada Ni ¿No? Ni al recuerdo Que tenemos De Ander De Ander De Ander Garitano ¿No? De la cara completa Ni a su hijo tampoco Que es más bien Fino Sí señor Bueno pues yo tengo Mi tercero Sería mi tercer Perfil ¿No? Sería el perfil De la vida Pues mira Digamos que Toma su puesto O se queda detrás Un poco lo que podría haber pasado Con Peter Taylor ¿No? Que hablábamos antes Y me he quedado con dos perfiles Uno Tito Villanova Descansa en paz Y el otro Robert Moreno ¿Vale? Que son eso En En ciertos momentos De su trayectoria Pues han sido acusados De ser traidores O ser poco fieles A la persona De la que eran Segundo entrenador En este caso pues Guardiola y Luis Enrique Robert Moreno Nos apasiona aquí Sergio O sea Tómate el tiempo Que necesites Robert Moreno Es un Es un personaje Que me llama mucho la atención Porque Claro Segundo de Luis Enrique Pero luego Luis Enrique Por ejemplo Después del Celta Se tomó un año sabático Ahí O estuvo sin entrenar O algo así Y el Celta lo entrenó Unzue Unzue Y ahí estaba Moreno con él Y luego cuando ya Luis Enrique Pues toma las riendas De la selección Pues ahí se va Robert Lo hacen bien Luis Enrique Pues tiene Pues la desgracia Que le ocurre Con su hija Deja la selección De manera Bueno Tiempo parcial Por decirlo de alguna manera O de manera Bueno En teoría La dejó Definitivamente Hostia No Es decir Que Robert Moreno Empezó como interino Pero luego fue confirmado Como primer entrenador Ya De todas Ahí es donde se monta El pifostio En este caso Es decir Que Luis Enrique Como que Tenían ese pacto Que Luis Enrique Pues bueno Se tomaba Un tiempo Y que luego Volvía Y Robert Pues le cedía El puesto Y claro La verdad es que Robert no lo hizo mal En la selección No Tiene muy buenos números Ganó casi todos los partidos No sé si Todos no Pero yo creo que Casi todos Tuvo algún empate En Suecia Me suena Algo así Pero que Supo casi a victoria Ponle que Jugara 10 partidos Y ganase Yo sé 8 O sea Tenía buenos números Y la selección No jugaba mal Y bueno No lo estaba haciendo mal Y luego Al volver Luis Enrique Es que Ahí se le ven Todas las costuras A Robert Se va al Mónaco No hace nada Y ya luego Lo del Granada Fue Perpéntico Incluso Entonces sí que Sí que es un personaje Bastante Bastante curioso Porque al final Sobre todo Si lo comparamos Con el caso De Pues de Tito Villanova Que Se queda con el Con el Barcelona Y No solo Lo hace muy bien Sino que además Es que arrasa O sea Si gana una liga Con 100 puntos Si no me equivoco Creo que sí Y luego bueno Tiene la La enfermedad Y bueno Por desgracia Pues fallece Pero Pero sí que Es un perfil Que me llamó mucho la atención Porque Porque claro Como que saca lo peor De mucha gente Es un traidor No es nada fiel Es un tío profesional Son profesionales Se dedican a esto Total Parece ser que Cuando Guardiola Da la rueda de prensa Aquella mítica En la que abandona El Barça No sabía Que acto seguido Según él dijera Me voy del Barça Y tal Hace así Tito Sandro Rosel Iba a decir Muy bien Pues muchas gracias Señor Guardiola Les presento al nuevo Entrenador Tito Villanova Que eso le pilló Con el pie cambiado Absolutamente Todo muy teatral Que aquel Barcelona Era muy Era muy de puestas en escena Fue un golpe de efecto Del Barça Tremendo Tenemos aquí la continuidad Y luego Un nombre más Jordi Roura Que durante los meses En los que Tito No pudo dirigir al equipo Pues hizo cargo Y yo creo que Al principio Se decía Que aquel Barça Jugaba bien Estuviera quien estuviera Y no Y luego Y se vio que no Se vio que no Efectivamente Está claro Está claro Sí Luego ya llegó El Tata Martino Para confirmarlo Eso Pero también Tata Martino Una primera vuelta Con muy buenos números Creo recordar Con récord de puntos Puede ser A ver Que el Tata no gana la liga Vamos a decirlo ya De milagro Porque le roban un poco El partido contra el Atlético Madre El gol de Boyan Y Toño El gol aquel de Godín Que marca Perdón He dicho de Boyan El de Boyan Es el de Lo he mezclado con el Inter Es el del Inter Eso es Era de Messi ¿No? El gol Sí El gol de Messi Y el gol de Godín Que le gana la liga El de Godín Podía haber ganado la liga Perfectamente el Tata Y a lo mejor Era menos meme De lo que De lo que es ahora Puede ser Jordi Roura Tiene un Además de eso Además de que Coincidí con él En un hotel en Menorca Un verano Hombre Un tío muy majo Y de jugar en el Queridísimo Real Murcia Fue Que es una figura Que yo no sé Cómo ubicar Que fue Segundo entrenador Del segundo entrenador Es decir Fue Segundo entrenador De Reshack En Japón Y Reshack duró En Japón De entrenador Pues Nah O sea Poco y nada Pero Reshack Ha sido básicamente Toda su vida Segundo entrenador Pero Roura Fue segundo entrenador Del segundo entrenador De hecho Sergio Tú me lo ponías Un poco de ejemplo De Reshack ¿No? De lo que es un segundo Sí Eso es un segundo Y estoy Estoy Creando ahora en tiempo real Una línea de negocio Tío Sí A ver Que Creo que podría funcionar A ver si nos roban la idea Ya Pero como Si es que Como ya Creo que tengo que asumir Que nadie me contrata Pues ya tiro ideas gratis Total Concepto Esta cosa que ha dicho Carleto De Reshack En Japón Hacerlo Provocado Desde Amazon Prime Video O sea Que sea Prime Video El que coge A un Reshack Y lo mete en Japón Con las cámaras No es que llame A nadie de Japón ¿No? Entonces buscamos aquí Un entrenador Que nos guste Para Meterlo en Un país random A entrenar Robert Moreno José Ramos Sandoval Mira Perfecto Sandoval Óptimo En cualquier país Donde le metas Acá está Vas a ir con unas cámaras Sandoval Te coge El Shakhtar Donetsk Y Y eso Le cuesta Prime Video 8.000 millones de euros Y ya está Yo creo que Que suban un poquito Un poquito más La cuota El año que viene Y ya está Si total No se va a notar 10 euros más En la cuota Claro Le pones dos Sobretes más Y para adelante Y a disfrutar Muy bien Pues nada Que nos escriban Si quieren que Participemos también De alguna manera Como show Producción es saber empatar Se viene ¿No? También Podemos coproducir Sí, sí Creo que me toca a mí ¿No? Sí, sí Coproduce Coproduce Yo voy a Ahora que hemos hablado De fidelidad Nada Voy a mencionar Simplemente Es un hombre Que igual tampoco Tiene mucho para contar Es Jonas Piazu Y sí que me parece Que es un Segundo Es el segundo De Valverde Patch No sé quién es Sé quién es Jonas Piazu Pero Ah, vale No es No tiene la elección Sé quién es Jonas Piazu No, pues Pues porque Me parece que es un hombre Del 62 Y debutó en primera división ¿Con qué equipo? Es de la cantera De Athletic Pero no sé ¿Con quién debutaría? Pues creo que con el Hércules Con el Hércules En el sextado Él conoce A Ernesto Valverde Y yo creo que prácticamente Toda la carrera De Valverde Bueno, no sé si toda Pero gran parte De su carrera Si no toda Han estado Juntos Y Es un señor Que tiene Es que Es un poco Que se mimetizan Valverde y él Porque los dos son Personas Serias De gesto serio Que tienen mucho carácter Pero que no lo expresan Porque son Personas muy frías Y Entonces Aquí no hay mezcla De Uno es el De la mano derecha Y otro es el De la mano izquierda Es que son más o menos Son muy parecidos Y Y tiene una peculiaridad Que quizá Patch Es la chorrada Que me ha hecho Elegirlo Que es que ve La primera parte De los partidos Arriba En la grada Para ver Para ver bien El paniquismo Y Y Y la historia Vosotros Os acordáis Es que esto Quiero confirmar Si es Una trola Que nos coló Un poquito Maldini O O es real Os acordáis En la liga inglesa En los 90 Cuando Maldini Decía en las transmisiones Es muy habitual Que los entrenadores De la liga inglesa Vean la primera parte En el palco Y luego bajan En la segunda Al banquillo Pues yo creo que Ferguson Debe hacerlo alguna vez Pero claro Esto hoy en día No lo hace ni Dios O sea que O no era así exactamente O hubo un momento En el que esa costumbre Que sí que era Se perdió ¿Vosotros lo recordáis? No Sinceramente Yo recordaba Que los banquillos Estaban un poco más altos De lo normal Como que estaban incrustados En la grada Como el muro ese Del tráforo mítico Le daba un poquito de altura Y veía un poco más El tema Pero lo del balcón Ni idea Bueno La suerte que tiene Aspiazu Es que no es segundo De Luis Enrique Porque entonces igual Se tenía que subir A un andamio Para ver parte Del encuentro Robert Moreno Igual le tocó Subirse a un andamio Ahora que lo estoy pensando ¿No? En vivo seguro Vamos En vivo Para poner las cámaras Que además era un andamio Bastante alto Porque La ciudad deportiva Del Celta Y la Madroa No hay mucha altura Desde la que poner Una cámara Con lo cual El andamio tenía que tener Yo lo recuerdo Sí, sí Yo recuerdo que era alto Sí, sí Bueno, pues Por favor Si alguien sabe Lo de los entrenadores ingleses Que lo deje en comentarios Y Y así A ver si puedo salir De dudas Pacheco ¿Qué tienes tú por ahí? Pues yo tengo Que hablar De un Director técnico Que ha sido Segundo de Menotti Y segundo de Valdano Mis queridos amigos ¿No? Y que es uno De tus favoritos Además Y que es uno De tus favoritos Que es del Ángel Capa Ídolo absoluto No sé Yo que Es que Capa Capa es que va sobradísimo Por la vida Me parece a mí ¿No? Sí Tienes frases muy buenas A mí no, no A mí me parece un genio Lo digo de verdad Pero es como que Yo creo que tiene esta cosa De Pero si yo Pero si lo hacía todo yo ¿Sabes? Es que Capa Está con el tema De que Esa liga del Madrid De Valdano El entrador Era él Valdano Era la cara Él era el segundo ¿No? Se citaba la frase No lo hace Con lo de River Sin embargo Ahí no Ahí no comparte Por lo que sea Ahí no comparte Pero es verdad En el documental Aquel de De Movistar Plus En el que habla Él de esa etapa Dice la frase esa Que creo que es De Benedetti Carleto Esta también Con tu puedo Y mi quiero Vamos juntos compañero Algo así ¿No? Era como Bueno Con la cara bonita Ahí el verbo Florido de Valdano Y mis conocimientos técnicos Armamos un equipo Campeón ¿No? Es un poco Lo que quería decir Este hombre A mí me cuesta mucho Pensar que El señor Jorge Alberto No tiene conocimientos técnicos También te digo ¿Eh? Pero bueno Más allá de que Soy muy fan Del señor Jorge Alberto Además por haber currado Con él O sea Currar con él Es una pasada Es un tío educadísimo Muy inteligentísimo ¿Es como currar Con nosotros Más o menos? Como currar Con uno de vosotros dos Y no voy a No voy a decir naming Ah vale 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 Perfecto Déjalo ahí Por uno de los dos Déjalo ahí Sí Y Y capa Claro Capa de primero Solo lo ha hecho Ha tenido Bastantes oportunidades Y solo lo ha hecho bien En Huracán En realidad ¿No? Todo lo demás O sea Quiero decir que Este concepto de Pues esto lo he hecho yo Luego cuando lo ha tenido Que hacer él Tampoco ¿No? Sí Es muy habitual ¿No? Que salía capa Pontificando En una entrevista En el Marca ¿No? Y la gente diciendo Pues nada Pues ya vi Ya vi como lo hiciste En Sudáfrica Monstruo Claro Es un poco El rebote De Alessandro También ¿No? Sí Que te dice Bueno a ver Te sacan la hoja Del expediente Y te dicen Bueno pues igual Deberías Tranquilizarte Un poco Antes de hablar Sí No pero yo Pero en general A mí el personaje Me interesa Y me parece Que a mí como comentarista Me gusta O sea cuando analiza Sí Sí a mí también Me parece que te abre A mí por lo menos Me abre ángulos Que hostia Que yo no tenía ni puñetera idea La verdad De cosas que yo no veo Y eso es lo que más me interesa En un analista A veces tiene Frases como una mítica ¿No? Creo que es de la eliminatoria De Real Madrid Bayern 2014 La semifinal aquella Con Guardiola El 0-4 Que Que en el partido de ida Que gana el Madrid 1-0 1-1 Gol de Benzema Que es un dominio Avasallador del Bayern 15 minutos Marca Benzema Y luego no hay más goles Que dijo Su mítica frase Si al partido Le quitas los goles Todo el mundo dirá Que ganó el Bayern de Múnich Es fabuloso Creo que fue En ese partido Como comentaristas Para aprender Ángel Capa Y Gerard López Es un poquito Lo que Mis dos Mis dos referentes Ahí es donde yo Realmente Me nutro Sí, sí La verdad que Como se nota Sí, sí La verdad que Cuando alguno viene preparado Y lo sabe explicar Al final Marca la diferencia Carleto Vamos con Otro Vinculado De alguna manera Al español Porque fue El único equipo 3 de 3, ¿no? El único equipo En el que no fue Segundo entrenador Ajá Así que No, fue Segundo entrenador Pero su único equipo Como primer entrenador Fue otro fracaso rotundo Y es el señor Pepe Carcelén Hombre Mítico Muy bien Que funcionaría un poco Muy buena elección Yo nunca me he creído Eso de que Capa Fuera el El cerebro Bueno Si lo decís Como cerebro Vale Pero Si es como El que realmente Curraba No me lo creo Tampoco Capa Capa y currar Tampoco 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 me viene mucho Remangarse Remangarse Así Claro En el caso de Carcelén Si que nos creemos Que era el cerebro La sombra Era el Vamos O sea Me imagino O sea Camacho No me lo imagino Preparando los corners O sea A ver quién va al primer Eso Vamos El cerebro Carcelén Seguro La estrategia Defensivo Incluso Bueno El darle un corpus Futbolístico A A la personalidad Vamos a decirlo así De José Antonio Gamacho Que como bien sabe Patch Es uno de los Grandísimos Entrenadores De la historia Del Real Club Mito del Español Mito del Español Un mito Del Español Le guste o no 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 Si me gusta Me gusta Y Pepe era su Pues era La verdad que era el cerebro Y le Le acompañó A todas partes Excepto esos Veintitantos partidos Que Que entrenó Al Al Español Y que La verdad que no salió No salió demasiado No salió demasiado bien No confundir Yo desde pequeño Me llamaba mucho la atención El apellido Carcelén Y es con el Por el jugador El del Hércules Seguro que Patch Se acuerda Del Madrid también Claro Eso es 54 Con no sé cuántos años Ya casi con 29 años Ficha por el Madrid Y de ahí ya se retira O sea Juega Quince partidos Y se retira casi En el Madrid No sé si luego volvió Al Hércules Pero Una carrera rarísima Muy raro Ese fichaje fue muy raro Fue Randomísimo A principios de los 80 Pero sí sí Pero no fue tan entrenador Como Como Pepe El mítico segundo De Camacho Que Que a que no os imagináis Fue jugador Del Albacete Cuando el Albacete No estaba digamos Estaba más bien En tercera división Pero de que os imagináis Que jugaba Pepe Carcelén Del lateral Medio centro Que no me pegaba nada No me O sea No me pegaba nada Cuando lo he descubierto De portero De portero Mira otro para el programa De porteros entrenadores Y el padre de Mourinho Apúntalo Miguel Que luego se nos olvida Mourinho Félix Sí señor Así que nada Pepe Que bueno Que eso mecánico ¿Eh? Sí Claro ¿Qué responsabilidad Tendría Pepe Carcelén En el éxito Casi científico De aquel equipo De Benito Floro Era un simple segundo Tendría parte del queso Para su nombre No sé Son dos Bueno Es un poco Carcelén Es un poco Él empieza con Floro Y va al Madrid con Floro Y luego ya se cambia Al banco Al barco de Saltar al barco de Camacho ¿No? Son los dos entrenadores A los que ha estado vinculado Toda su Toda su carrera Sí Bueno Yo creo que ahí Con Floro Floro claramente Así como con Capa No lo veo claro Con Floro claramente Veo que Floro es el El líder Que llevaba El macho alfa Sí Es un tío Es un tío Que tú Les entrevistas Ahí De su De su prime Como dice la juventud Ahora Y que el tío Es que Tiene a Saki Todo el día En la boca Y lo tiene Además a su A la misma altura Él se pone a la misma altura Que Saki Hombre Luego se demostró Que Saki Igual no era tanto Saki por comer albacete No conseguía lo que quería Pero Pero sí Tiene un tío Con un ego Y yo creo que los tiene Bien puestos Y claramente El que mandaba era él Yo muy fan Yo siempre he sido Muy defensor De Floro Mucho Tres razones Me asiste Una Nación Gijón Dos Ganó en el Camp Nou Con el Madrid Cuando ganaron el Camp Nou Con el Madrid Era La hostia Nada Imposible Y tres Ganó la Copa del Rey Que es una competición Que A mí me gusta mucho Crack Muy bien Benito Floro Muchísima dignidad En Lleida Sí señor Sí señor Bueno igual Dijo Dijo Lo que todos pensábamos Con unas palabras Que seguramente No todos utilizaríamos Sí Exactamente Puso en órbita Canal Plus Sí señor Sí sí Anico Abad Tengo primer proyecto De mi De esta escudería Esto que os he dicho Lo voy a llamar Flor United Entonces es Benito Floro Cogiendo el Manchester United Sí ¿No? En medio del caos este Ten Hag fuera Entra Benito Floro Tú llevas Me hay cámaras tío Y eso es que O sea Es imposible No llevarse un Que es un Emmy Es imposible No llevarse un Emmy De estos Es imposible En Tony Por lo menos ¿No? Ahí hay un Emmy Sports Claro Que el United baja Bueno son daños colaterales Por tener un gran problema De televisión O sea No O sea bien De hecho Que baje Es casi mejor Porque El documental este De Sunderland Sunderland United Ahí lo tienes Dos temporadas Spoilers Todo por el rating Y que así igual Gana un día La Liga del United ¿No? Que sea la de segunda Claro Claro Fíjate Todos son ventajas No pongo yo la mano En el fuego Tampoco Tampoco Me subirá de segundo O algo así Sergio Vamos con la Cuarta ronda La cuarta La cuarta Espérate un momento Ah vale La cuarta Mi cuarto perfil Yo lo llamo Quién es quién Quién es quién Tenemos que haber hecho Rótulos específicos Para esto Sí, sí, sí Una cabecera Una cartela Lauer, Lauer Llama a la huerta Voy a llamar a la huerta Que últimamente está Está muy activo Pues quién es quién Porque yo elijo A los miembros Del boot room Del Liverpool ¿No? Que empieza ahí Esa tradición De entrenadores Que empieza con Bill Shankly Y bueno Cuando Shankly se retira Pues agarra el equipo Su segundo Bob Paisley Luego lo agarra Joe Fagan Que era el segundo De Paisley Y así pues se van Se van rotando Y manteniendo Digamos la esencia ¿No? De Del juego Del Liverpool ¿No? El passing game ese Que había impuesto Shankly Y Y nada Yo creo que Que luego Bueno Yo creo que es algo Que luego Todos los Todos los clubes Dentro de lo que cabe Es lo que buscan ¿No? Crear una Digamos una identidad Y hacer posible Ir sacando Entrenadores Dentro de su propio sistema Es decir Nosotros lo estamos viendo Ahora con Bueno en el Madrid ¿No? Que después de venir Pues saca Tira ahí a Zidane Que era el entrenador Del Castilla Que no había ganado La roda Guiño guiño Y Y luego Claro Se va a Zidane Y sale Solari Y tampoco fue muy allá Pero bueno Y Y ahora Estábamos ahí Con la Con si Raúl A ver si Si sube O si Arbeloa Que hace Que pasamos con él Que hacemos con él Y Esas cosas ¿No? Es como esa Esa tradición De entrenadores ¿No? Que al Barça También le gusta un montón ¿No? Que Ellos que están Continuamente Con el ADN Del club Y tal El purifismo Es que has nombrado A Raúl Y Pats Se ha quedado Se ha quedado Bloqueado ahí La imagen A mí se me han puesto Los pelos de punta O sea A mí es un tema Que me asusta O sea De hecho Joder El que no se haya ido A Villarreal A mí me da muy mal rollo O sea Muy mal rollo Para el verano de 2024 Horroroso Pero bueno Siguiendo la tradición Del puto rumo Igual Pues mira No sale No sale otro Zidane O no sale No sé Otro Solari Depende No sabemos Eso nunca sabes Es un huevo kinder Y nada Eso Esa tradición ¿No? Nosotros sabemos que O es un Un elemento Muy Pues muy conocido ¿No? Porque Si algo tiene el fútbol inglés Pues es eso Que se sabe vender muy bien Que Cuida muy bien las tradiciones Que te venden muy bien Su Su producto ¿No? El puto rumo La tradición del Liverpool No sé qué Y tal Esto Por cierto Acaba de una manera Bastante abrupta ¿Eh? Porque resulta que cuando Cuando Kenny Dalglish Pues se retira así de repente ¿No? Deja Deja el equipo Toma el equipo Uno de los miembros del puto rumo ¿No? Que es Ronnie Moran Y luego llega Grimes Unes Mítico jugador del Liverpool Que en teoría Entendía La esencia del club Etcétera Y Quien Quien Básicamente Destruye el puto rumo Y no estoy hablando de manera Metafórica Es Grimes Unes Estaban Reformando Anfield Y literalmente Lo tiran Se lo cargó Ordena Que lo quiten de ahí Que lo borren Que eso es malísimo Que es una influencia horrible Para el club Y que hay que Liquidarlo Y nunca más ganó el Liverpool Una liga Desde Desde 30 años Que yo creo que Que él coge el equipo Un poquito después De la última liga Esta de 89 Por ahí ¿No? Un año y medio después Sí Y luego Roy Evans Luego Miembro del puto rumo El último Y luego ya un montón De entrenadores Hasta Que Klopp Gana la liga 30 años después ¿No? Correcto Y aún así Fíjate La liga del COVID Ahí No lo veía nada claro Que lo fuesen a ganar Es verdad Entonces para mí Eso es Esa esencia ¿No? De que haya una cadena De mando ¿No? De que bueno Se retira el que está Como primer entrenador Y pasa el segundo Y pasa el segundo ¿No? Para mantener Pues una línea continuista Pues me parece Más allá del Del personaje en sí Para mí son como minions ¿No? Que se van poniendo Pero Pero que Representa un poco La idea ¿No? La idea De ese segundo Entrenador Que mantiene Es fiel Al club Por enlazar Con el anterior Y por enlazar Con los proyectos Audiovisuales De Patch De Bootroom Podría ser A lo mejor Una especie De gran hermano VIP De entrenadores ¿No? Muy bien Me gusta Muy bien Muy bien Cerrar a unos cuantos Entrenadores En un espacio Así Más o menos pequeño Claro Con edredones Y todo Y que Y que discutan allí De fútbol Si es más importante Jugar bien o ganar Todo eso Lillo Mi Kappa Por ejemplo Todos ahí Eso sería como La versión VIP Sí O sea Esa tendría que ser de pago Hotel Glam Perfecto Perfecto Me ha encantado Que ha dicho Dalgleish Dalgleish Sergio ha dicho Dalgleish Aquí traemos gente Eso es calidad Sí señor Bueno Hablando de Minions Cosas peores Le llamaban A Hitor Caranca Joder Varios periodistas Le apodaban Macario Macario Sí En homenaje Al muñeco De José Luis Moreno Ya que Él Fue Durante mucho tiempo El portavoz Del Real Madrid Cuando Mourinho No quería hablar Pues hablaba Hablaba Caranca Entonces Le comparaban Con el célebre Con el célebre Muñeco De ventriloquo ¿Y cuál Era el más Degradante Con el que le podían Comparar De los tres Pues Macario Sabéis que También le llamaban A Meléndez Macario Sí Lo hemos contado Una vez Por parecido físico ¿No? Y tanto La verdad es que Se parece Se parece mucho Bueno A Hitor Caranca Que Que le Integraron En ese Cuerpo técnico Portugués De Mourinho En el Real Madrid Que yo creo Que no era El segundo Entrenador Yo creo El segundo Entrenador Era Rui Faría ¿No? Sí Un poco Cosas de Como cuando se vendía Que Zidane Era el segundo De Ancelotti Cuando era Paul Clement Cosas así Que se hacen Un poquito Para decir Ponemos aquí Uno de la casa Más o menos Caranca Caranca Tres veces Campion de Europa Con el Real Madrid Aunque no sea Precisamente El primero Que se te viene A la cabeza ¿No? Cuando ves el escudo Del Real Madrid Pero Pero sí Hombre Con una trayectoria Que quería Entrenar Que La verdad Que luego En solitario No le ha ido Muy bien Aunque consiguió Un ascenso Con el Mildes Black Que ha sido Él ha entrenado Mucho en Inglaterra Porque luego Estuvo en el Forest Precisamente También Del que hemos Hablado antes Y en el Birmingham City Pero no Su última aventura Fue en el Maccabi Tampoco Y entre medias Su paso por el Granada Que Bueno Lo cogió ahí A final de temporada Parecía que lo iba a salvar Y al final Se hundió Bajó Lo mantuvieron Porque creyeron Que había Lo había hecho muy bien Pese a todo Y a los pocos meses Como dirían En Valencia Lo tiraron Y Yo creo que El mejor momento Que nos dejó Caranca Como segundo Entrenador Fue El día Aquel Que dio La rueda De prensa Y un montón De periodistas Se plantaron Y dijeron Que no le Querían escuchar Que ellos Iban solo A ver A Mourinho Y que Su segundo No les interesaba Nada Y Pacheco No sé Si esto Me lo comprarás O no Pero Posiblemente Una de las Mejores cosas Que hizo Mourinho En el Real Madrid Fue la rueda De prensa Del día Siguiente Donde No contestó A los periodistas De los medios Que habían Abandonado La rueda De prensa Ahí bien Y dijo Que Si ellos Se negaban A hablar Con el segundo Entrenador Del Real Madrid Él se iba A negar A hablar Con segundos Espadas De un periódico Entonces Le preguntó Por ejemplo Sergio Fernández De marca Y le dijo ¿Es usted El director De marca? No Solo con Inda Y no le contestó ¿Es usted El director De las Solo con el director De las Muy bien Y solo atendió A los medios Que se habían Quedado A escuchar A Caranca Que por cierto Fueron señalados Yo creo Que me hubiera quedado Porque a fin de cuentas Oye pues Es una falta De respeto Yo creo Decir que Plantarte Y decir Que no quieres Escuchar A alguien Luego ya Pues tú puedes Valorar La información Como tú quieras Pero bueno Yo creo Que me hubiera quedado Y al día siguiente Yo creo Que ahí acertó Así que nada Patch Después de Reconocerle a Mourinho Algo bueno Te toca Yo este Quiero Quiero abrir Este concepto Para que me ayuden Ustedes O sea El rollo Gustavo López Pereza Como comentarista Desde luego A mí Claro Es que Eso es lo que me pasa A mí Decía todo el rato Para mí Lugares comunes Como que no Sí pero le leía A mucha gente Que le gustaba Que explicaba El fútbol muy bien Y tal Yo nunca Sentí muy Impresionado Por sus comentarios No Tampoco Pero ¿Vosotros creéis Que eso te cierra puertas? O sea Que el ser Comentarista De tele Luego los clubes Como que te toman Menos en serio Por haber estado En la tele ¿Piti Hurtado Que te dice? Que sí Pues no hay más Que hablar ¿Qué te voy a decir yo? Que no soy técnico Yo creo que sí O Carrasco Yo creo que Que luego cuesta O sea Que cuesta Tiene que ser complicado Porque estás Analizando a otros A veces criticando Y luego vas y la cagas Como Gary Neville Por ejemplo Pues Claro Sí 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 Es verdad Pero es verdad Que si eres un profesional De esto O sea por ejemplo Me lo invento Álvaro Benito Álvaro Benito Que me parece un crack Aparte de todo Álvaro Benito Se ve una cantidad De partidos Por su profesión De analista Gigante O sea que tiene un conocimiento Del mercado De todo lo que está moviendo De las tendencias Flipante Porque no tiene más remedio Que estar sentado ahí Porque le pagan Para ello O sea que Sería un punto A favor Pero yo por ejemplo Creo que Gustavo López Si no fuera Colega de Simeone Jamás hubiera sido Segundo de nadie Creo Más allá de que No tengo ni idea De si es bueno O mal Segundo entrenador Gustavo López No tengo ni idea Bueno otro que no es Segundo tampoco El segundo es Nelson Vivas Vale Pero entendedme Que no está en un cuerpo técnico Que no está Por debajo de un primero Y no le veo En modo Molón Ni del Atleti De que esto Que a Simeone Le hacen una oferta No sé qué Vamos ni en broma Y se pone Gustavo López A ella Vamos Me veo mucho antes Vestido de corto Enrique Cerezo Ahí Partiendo las Los últimos datos Al mono El mono El mono Burgos Claro El mono El mono Donde entrenó Luego Que no me acuerdo Era una cosa exótica Yo tampoco me acuerdo No me acuerdo Bueno esto es tan fácil Como consultarlo No me acuerdo En el Aris de Salónica Hostia puta Es que tampoco le pega Tío Ni un Sol Boys Y Aris de Salónica Que claro Estás condenado A no triunfar Seguramente No es fácil En el Aris De fútbol Tirarán monedas También Como en el de básquet Como a Panayotis Fasulas Te llevabas la paga extra Tío Que ibas allí Sí Y encima El pabellón Se llamaba Del amor Y la amistad La paz y la amistad El palacio de la paz y la amistad Madre mía Hay oxímono Bueno Carleto Te toca Pues yo voy con Uno de esos entrenadores Que Era primer entrenador Pero la suma De sus Logros Como primer entrenador Le convertían En segundo entrenador Y me vais a entender Era Don Jesús Péreda Chusín Hombre El precio lo pongo yo Siempre entrenador De sub-19 Sub-17 Sub Todas las subs Sub-21 Durante un montón de años Y eso le daba a la vez La posibilidad de ser Cuando no se decía Incluso Segundo entrenador Sino Ayudante Ayudante Era el ayudante Fue el ayudante de Cubala Fue el ayudante de Santa María Fue el ayudante de Miguel Muñoz Fue el ayudante Bueno Hasta de Luis Suárez De Suárez Y es una pena Y Chus Que era un buenazo Yo creo que estuvo mucho tiempo Reivindicándose Porque algunas de esas veces No sé si Lo harían Yo creo que eso no ha sido Tan Tan común después Con los segundos entrenadores Pero Con la figura del ayudante Claro A veces Algún seleccionador Tenía dos ayudantes Con lo cual Había celos Entre los ayudantes Competencia Entre segundos entrenadores Y le pasó a Le pasó a Chus Le pasó con Luis Suárez Que eran amigos íntimos Miguel Muñoz Los tenía a los dos De ayudantes Y en algún momento Esa relación No acabó de funcionar Pues bueno Porque a lo mejor Una era más ayudante Que el otro O a lo mejor El otro Tenía que ir a entrenar Al juvenil Y a lo mejor El otro se quedaba Con el primero Y tenía más confianza Bueno no sé Me estoy imaginando Bueno El juego de tronos Absoluto De hecho En la Eurocopa Yo creo que es En la Eurocopa Del 88 Que es el último Creo que sí Esta rivalidad Está ahí En punto álgido Porque Muñoz Y Pérez Básicamente Dejan en tierra Literal A Suárez No se lo llevan A la Eurocopa O sea Suárez va a la Eurocopa Pero no sé si A comentar partidos En la tele O algo así Pero que vamos Que lo dejan atrás Total Que lo tiran Yo creo que ya se había Dicho Que Suárez Iba a sustituir A Muñoz Y parece que No se lo tomaron Muy bien Era el sub-21 Suárez ¿No? Yo creo que sí Creo que estaba en la sub-21 Y Pérez estaba En la sub-19 O sub-19 Y pasó luego Una cosa parecida Con Miera Algo me suena Claro Con Miera Luego pasó algo parecido También No Bueno Con Miera pasó Que como sabéis Le destituyen Pero le dejan En la Olímpica En la Olímpica Eso Nombran a Clemente Nombran a Clemente Pero lo nombran En junio Porque Clemente Entrenaba al español Esto me acuerdo bien Pero entrenaba al español Y en realidad Clemente no empieza A entrenar a la selección Ningún partido Hasta septiembre Y entonces claro En medio estaban Los Juegos Olímpicos De Barcelona Que Miera Encima lo ganó O sea que fue Fue todo un poco raro Además Villar Como que llevaba poco tiempo Pero sí que he estado Leyendo cosas De que Cuatro años Luis Cuando Luis Suárez Es Seleccionador Toma una decisión Y es Llevar de ayudante Con él Para la Olímpica Pues en este caso Sí que llevaba La absoluta Y la Olímpica A Kubala Que estaba ya De vuelta De todo Casi como que Como que le hizo De menos a Chus Pereda O que le tenía Un poco de miedo Como diciendo A lo mejor Suárez Si me echan a mí A lo mejor Mi segundo Es el que va a coger El equipo Y hubo lío He visto alguna crónica De Alex Martínez Roch Muy chula De que Jesús Pereda Entrenando Yo creo que En tiempos Os acordáis Que a lo mejor Como pasa ahora En la Youth League La Sub-21 A lo mejor Jugaba el mismo partido Que la absoluta En algún caso Sí me suena La absoluta Jugaba con Francia La Sub-21 También Cosas así Entonces Pues que Chus Pereda Había ganado 0-1 Y No quería No quería ir al banquillo Al día siguiente Con no sé qué Pues porque tenía Algún problema Con Con Luis Suárez Y Y luego he visto una cosa Muy graciosa Me vais a permitir Bueno El El titular de esto De Alex Martínez Roch En el país Era Villar considera insostenible La tensión entre Suárez y Pereda En la clasificación Para la Euro 92 Que Como ya comentaremos En su momento Fue un fracaso Y derivó En la salida De Luis Suárez Pero Después he visto Una crónica Muy divertida De un partido De Miguel Muñoz Os acordaréis De la Euro 84 El gol de Maceda Contra Alemania Schumacher Pues Una crónica De Emilio Pérez de Rozas En el país Me ha sorprendido mucho Contar lo que pasó Al acabar el partido Y Cuenta Que En el vestuario Dice Mientras los gritos De gloria Resonaban en los túneles De acceso al vestuario español Jesús Pereda Seleccionador juvenil Y uno de los técnicos Que acompaña en esta Eurocopa Miguel Muñoz Corría chillando Viva España Viva España Hasta la puerta Que daba acceso A los vestuarios Allí Tal vez por la confusión Tal vez por su euforia Tal vez porque iba Elegantemente vestido De paisano O tal vez porque No llevaba su tarjeta De acreditación Lo cierto es que Uno de esos gigantes Que utilizan Los servicios de seguridad De cualquier país del mundo Le cerró el paso Dentro estaban todos Celebrando la victoria Abrazándose Llorando Parecía el fin del mundo Y Chus Empezó a discutir Con el gigantón Alguien debió pasar Y debió contar En el vestuario español Lo que sucedía En la puerta Luis Arconada Ni corto Ni perezoso Salió como una bala Para entrar a su compañero El gigante Pegó a Pereda Y discutió Desaforadamente Con Arconada Al que no le tocó La cara de Milaga Qué épico Buenísimo Es que Es que yo me imagino A Pereda Diciéndole al gigante este You don't know Who are you speaking to I I Pass to Marcelino To Marcelino And then goal We champions Champions Aunque no salió Todo Yo me imagino Emilio Pérez de Rozas Ahí Intentando colarse Para presenciar eso Eso sí Con todo Chusperera Un jovencillo Por cierto Porque esto es hace 40 años Sí 84 Con todo Chusperera Era una persona Extraordinaria Tengo que decir Sí Todo el mundo lo dice Sí, sí Muy bien Pues vamos con la última ronda Ya Quinto Vamos con la última Quinto perfil, Sergio Venga El último Yo creo que es el más friki De todos ¿Vale? Es Anatoli Selensov ¿Vale? Sí, sí, sí Este ha tirado aquí Ya ha sacado la artillería Ya Este Es un poco trampa Tanque Este tío Era el El director del Instituto de Ciencias Físicas de Kiev ¿Vale? Y en realidad Bueno, era la mano derecha de Valery Lovanovski Que ese sí que nos Suena, ¿no? Mito, mito Lovanovski que por cierto Y esto tiene mucho que ver con lo que viene después Cuando era jugador Ahí es donde lo vemos, ¿no? Cuando es entrenador Un tío típico O muy herático Muy serio y tal Cuando era jugador Era un viva la virgen O sea Sí O sea, no corría Corrar es de cobardes Era como rechac ¿Vale? Tiraba los corners A pie cambiado Y metía un montón de gols de olímpicos Y por lo visto Claro, eso en la URSS de la época No estaba muy bien visto O sea, el tema de salirse un poco de las De lo marcado, ¿no? Había que tirar con la izquierda Claro, se peinaba Se peinaba con tu pez Estas cosas, ¿no? Y como que lo apartaron Lo apartaron del equipo Varias veces Del Dinamo, ¿no? Entonces Cuando se hace entrenador del equipo Conoce a este tío Se habían conocido Bueno, unos años antes Y este señor le empieza a hablar De estadística De que todo se puede cuantificar Y que nada Que el fútbol se puede controlar A base de números, ¿no? Y básicamente lo que crean Lo que crean entre los dos Es un equipo Eso Que trabaja Y que se mueve En base a Patrones predeterminados Que se entrenan en Pues eso En los entrenamientos Y entonces Lo que hacen Es que Utilizan las primeras Supercomputadoras estas Que les pone a su servicio El Ministerio del Interior De la República Socialista De Ucrania En aquel momento, ¿no? Me imagino Un ordenador Como esta habitación ¿Vale? Con la potencia De un Spectrum Exactamente Y Y lo que les exigen Es a los jugadores Un determinado número Por partido ¿Vale? Un determinado número De acciones técnicas y físicas ¿No? Acciones técnicas defensivas Pues yo que sé Tackles Y despejes de cabeza O lo que sea Acciones ofensivas Regates Pases Pases De corto En largo Y tal Y acciones físicas Es decir Yo que sé Sprints Pues de máxima intensidad ¿No? Entonces Al final de cada partido Lo que hacen es Reúnen Y Lobanovsky Les pone Bum En la nevera Ahí Con un imán Los resultados De cada uno de ellos Y les pone Estas son las acciones Que tenías que haber completado Estas son las que tú completaste Entonces ahí era La tensión máxima Porque sabían Que si no completaban El número de acciones Que Lobanovsky Y este señor Les exigía Que estaban en la mierda Y que no jugaban más Entonces Lo decían los propios jugadores Que era una tensión absoluta En plan Que incluso a veces Durante los partidos Sobre todo Se iban ganando Por bastante Y vas Pues cuántos regates Me faltan En plan Para completar El El objetivo Y Y esto parece ser Que bueno Que 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 Lobanovsky Lo tomó Como Como su Su base A la hora de De crear Pues su Su táctica ¿No? Su estilo de pressing Y todo Que ya saben Que Lobanovsky Es el padre De esto Del Del Gegem Press Este Que está tan de moda Ahora Y Y en base a esto Cuando el Dinamo de Kiev Juega la final De la recopa Del 86 Contra el Atlético De Madrid Resulta que Luis Aragonés Se va a verlos Entrenar Y Están los jugadores Ahí Corriendo Alrededor del campo Y tal Y de repente Llega Un Mercedes Negro Sale Del Mercedes Negro Que llega Hasta la pista De atletismo Sale Lobanovsky Y empieza a dar Palmadas A diferente ritmo Y los tíos Y los tíos Empiezan a hacer Jugadas Y patrones Pero A lo loco Y Luis Aragonés Flipa Y Le dice A su segundo Que no me acuerdo Quién sería Le dice Vámonos de aquí No les digas nada A los jugadores Que estos nos pasan Por encima Y efectivamente Así fue Eso es lo que pasó Y ese es El Digamos El origen Del fútbol Este Robotizado Entre comillas Tan famoso Del Dínamo Y de la selección De la URSS De esa época Vale Que tiraba Los contraataques Siempre De la misma manera Y tal Es un poco Haciendo ahí Trampa Pero Creo que es Interesante Lo último Que me podía yo Esperar Era que Que el Big Data Del fútbol Hubiera nacido Gracias a Valery Lobanovsky Fuera Ahí lo tienes Bajo su paraguas Sí señor Vax Tú como experto En En Big Data En Big Data ¿Cómo lo ves? Joder tío Muy impresionante Muy impresionante Es que El mundo este Del fútbol científico Tiene mucha tela Creo que Creo que No da Un programa Tiene que ser Aburridísimo Podemos traer A Mr. Chip Un día Al programa A Pach Les das Les das ahora A Lobanovsky A este Les das Todas las medidas Que se utilizan ahora Ahí El XG Se vuelve loco Pero es que igual Collapsan tío ¿Sabes? Es que Tanta cosa Hostia Y los jugadores más Si empiezas a exigir ahí Oye Tanto de esto tío Pero yo el mundo palmadas Eso sí que creo que es portable totalmente Es buenísimo Me parece una anécdota espectacular La contaba Luis Y la contaba con mucha gracia Hostia Qué bueno Qué bueno Es que yo me imagino a Luis ahí Con la pelliza La pelliza La pelliza Claro es que el segundo Sería yo que sé Ovejero Ovejero igual Alguno de estos O sea O sea Ovejero Claro es todo como Hostia Extraordinario Y Aureliano Cachadiña Por ahí Bueno yo Mi último Entrenador No sé muy bien Por qué he elegido Es Oscar Hernández Vosotros ponéis en Google Oscar Hernández ¿Quién sale? No no Sale él ¿En qué página sale? Sale él Pero Igual que pone Xavi Hernández Te pone No sé lo que pone Pero pondrá Ex futbolista Y entrenador de fútbol Aquí pones Oscar Hernández Y te pone Hermano de Xavi Hernández Claro Claro Entonces bueno Este hombre Que solo se saca Cuatro años Con Xavi Yo pensaba Que se sacaban Bastantes más Yo Le he elegido Básicamente Para preguntaros ¿Vosotros le veis Parecido físico Con Xavi? No Yo Yo O sea Si me concentro Mucho 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 Miro a Como la imagen De Xavi La tengo clara ¿No? Me concentro mucho En Oscar Hernández Y llega un momento Que le veo El parecido Y Pero es como Un Destello Una milésima De segundo Y se me va Y ya digo No se parece Pero esa milésima Está ahí Y yo creo Que algo Este señor Que jugó En categorías Inferiores De Bueno Categorías Inferiores En divisiones ¿No? Inferiores En tercera En Segunda B Parece que El equipo Con el que Más éxito Tuvo Fue el Mataro Pero juego También En el Tarrasa Porque Ellos son De allí Y En el Gabá Por ejemplo Bueno Pues Le ha seguido Un poco La estela De su hermano Se fue Con él A Qatar Y ahora Le Le acompaña En el Barça Y claro Como Xavi Es un entrenador Sorprendentemente Para mí Bastante expulsado Pues Tiene que hacer De primero Muchas veces Y estar ahí En el banquillo O sea Que si os fijáis Me decís también Si le habéis parecido O no La verdad es que No Estoy Lo he googleado Y sale una foto De ellos En En Qatar Y están Uno al lado del otro Y no se parece Nada O sea Nada Nada Y falta también El pelo Pelo pincho Pero Sí El pelo hace mucho También Claro Las gafas del uno Uno rubio Otro moreno Bastante Bastante Distintos Pero bueno Patch Tu último Entrenador Segundo entrenador Mi último Es una pregunta Más que un comentario Es una pregunta Me nos gusta Siempre Que es Cuánto tiempo Ustedes que son De la farándula Periodística Esto Cuánto tiempo Es necesario Que pase Desde que Sucede el acontecimiento Hasta que se pueda Hacer un informe Plus Como Dios manda Con la gente Rajando Todo O sea Cuánto tiempo Eso como ven Para hacerlo bien Los suyos Que estén Retirados Todos Madre mía Bueno Es que Si no Es que el que está En activo No se atreve A contar nada Entonces así Entonces nos queda Porque yo estoy Deseoso de ver El informe Plus de Setien Days At Barcelona O sea Para mí Esto Vale Yo necesito ver eso O sea A tope de gama Y pues Evidentemente Esta ring total Eder Salavia ¿No? Gloria bendita Ejemplo absoluto De Me estoy Extra limitando En mis funciones ¿No? Quien me creo que soy También podría poner Alguna camiseta Y luego el caso Es que yo El año El año pasado Vi 3-4 partidos De la Andorra Que me gustó bastante Por cierto O sea Este año van reguleros Y Y Es el típico Equipo que me parece Que va a ir cayendo Va a ir cayendo Y está en mi quinila De 4 Entre los 4 Que va a bajar Cuando grabamos esto Está bastante mal La cosa así No pero Es que Hay De racha De racha De racha Hay mucho peor Y yo creo que tiene equipo Para no pasar apuros Pero Si se envenena El caso es que Me parece un buen entrenador Y lo que te digo El Andorra Me gusta mucho como juega Pero claro El mundo este De De que Eder Salavia Este Diciéndole en un banquillo A Piqué Que si no baja Que si no sé qué Y que si el otro A Benzema Que hace lo que quiere Y que no sé cuántos Hostia no sé Es verdad Otra vez Otra pregunta además Para vosotros Esto Esto es un poquito Encerrona O sea El hecho de Alguien Alguien canta Que este tío Está pillando Todo el día Y le ponen una cámara Ahí para pillar O no Si En su día Si Si le hacían seguimientos A él No a Setién No a Setién No es que a él Porque la iba a cagar Claro Porque era el que Claro Que podía dar juego Y que Es el segundo O sea Empezó a A trabajar con Setién Por su padre Por Manu Sarabia Que coincidió con Setién En el Logroñes Y ahí viene el vínculo Cuando se empieza a abrir paso Empieza Empieza a trabajar Con Con Quique Setién Pues sí Los dos grandes jugadores Por cierto Tanto Setién Como Sarabia Sí, sí Muy finos Los dos Carleto ¿Con quién Vas a cerrar tú? Pues voy a finalizar Con Bueno Un incunable Una joya El segundo Entrenador de fútbol Dos ámbitos diferentes Fútbol profesional Y fútbol base Mira Una especie de manual El autor es Denis Silva Puch Que En el momento Claro Escribe este Mamotreto Y en el momento En el que lo escribe Su experiencia Como Segundo entrenador Digo yo Que para escribir un libro Sobre el segundo entrenador Pues Estaría bien ser Segundo entrenador Se limita ¿Tú has dirigido Alguna película Carleto? ¿Segundo entrenador? No, pero hombre No No he escrito ningún libro Sobre cómo dirigir una película Fabuloso Fabuloso Su carrera como segundo entrenador Al cerrarse este libro Empieza su carrera como segundo entrenador En el juvenil B Del Barça Entrenado por Quique Álvarez Pero bueno O sea Todo a favor Porque me parece un libro Que hacía falta Denis Silva De la cantera del Barça Sobre todo Para tu colección Para tener uno más En tus mil libros que tienes Los artículos O sea Los epígrafes ¿No? Es un libro de entrevistas En realidad Tengo que ser aquí Fiel He hecho un poco de tramita Pero bueno La verdad que ¿Qué es un entrenador Y un segundo entrenador? ¿Relación con el primer entrenador? Primero y segundo Primeras experiencias Autopercepción Y este capítulo Yo creo que aquí está la esencia La esencia de lo que todos estamos equivocados Porque realmente todos hemos pensado Que ser segundo entrenador es un chollo ¿No? Es la profesión perfecta Dinero Tranquilidad Poca exposición Poca expresión Pero aquí hay un epígrafe que dice Preocupaciones Presión Angustia Así que yo creo que estamos muy lejos de entender Lo que es segundo entrenador Lo que es segundo entrenador Y luego hay una parte segunda Que yo creo que es donde El autor Denis Silva Así que es un experto Que es el segundo entrenador En el fútbol base O sea No contento con analizar El segundo entrenador Ya específicamente En el fútbol base Es un papel un poco diferente Segundo entrenador En premenjamines Entonces Para acabar de todo Ya para completar esto Simplemente Quiero contarme Por alguna anécdota Que mi padre ha sido Dos veces segundo entrenador Sí Fíjate que te iba a haber preguntado antes Cuando hablabas de Mauri Y he dicho Voy a esperar Porque esto acabará cayendo de maduro Ha sido dos veces segundo entrenador Una con éxito Otra con poco éxito La primera fue En el Sabadell Cuando ya él deja de jugar Se queda con Uribarri Pero Pedro Mario Uribarri Que es el entrenador Que asciende a aquel Sabadell De los años 80 Un entrenador de Galdácano Vizcaíno Y mi padre Que lo había dejado La temporada 84-85 Había sido su última temporada Habían ascendido La temporada anterior De segunda B a segunda Con Pichichi Que montaba una vez Formando dupla con Manolo En esa segunda Se queda cuarto El Sabadell La verdad que hace una temporada estupenda Nos adelanta a última hora El Celta Sergio Celta a la 84-85 Asciende De tercero Subían los tres primeros Si el Sabadell se queda cuarto Recién ascendido Segunda B a segunda A Mi padre se retira Por cierto El último partido Que juega mi padre Un partido de Copa de la Liga De segunda Contra el Recreativo de Huelva Su último partido Junio Hizo hat-trick Cosa que mola mucho Y ya os digo Con Pedro Omar y Uribarri El año siguiente Ascienden a primera Con mi padre como segundo Mi padre ya lo deja Intenta alguna experiencia Como primer entrenador Y tal Pero nunca No tuvo demasiada suerte Digamos No es como ahora Yo creo que confían mucho En los entrenadores jóvenes De vez en cuando Antes yo creo que costaba Bastante más En los años 80 Por lo menos Y luego con el tiempo Si que entró en el estado Del español Ya está en diferentes Momentos En varios cargos Y tal Y cogió Fue segundo De Vicente Miera Pero fue una temporada Muy Muy mala Y tuvo También mala suerte Fue una temporada Que precisamente La temporada Que antes Es como Esto es como Joque Noche La cerramos En círculo Fue la temporada De Carcelén Carcelén Entrena 19 partidos Lo coge Miera Y lleva de segundo A mi padre Porque habían coincido En el Sporting Y en el Madrid Y es muy Joder Le da mucha pena Porque La verdad que Miera Ya estaba un poco Para allá Pero El cuarto De esa racha De partidos El español Le ganó Al Barça 2-0 Que fue El último Derby En Sarrea Con dos goles De Radio Choyu Que pasó Que ganaron Al Barça Y yo creo Que ya Los 5-6 Siguientes partidos Los palmaron Con lo cual Echaron a Miera Vino Paco Flores Y Paco Flores Pues tenía su Y eso que habían sido Compañeros Pero tenía su Segundo de confianza Y mi padre Pasó al B De primer entrenador Y acabó la temporada En el Español B Segunda B Que además El último partido Fue en la condomina Y algunos de sus jugadores Creo que se lo he comentado Una vez Que le recuerdan Porque el último día Les dijo Bueno chavales Como no sé Si vais a tener Mucha suerte En esto del fútbol Os voy a regalar Este cupón De la 11 Y le regaló En el vestuario De la condomina Un cupón de la 11 Yo pensaba Que había sido Lotería Nacional Creo que era Cupón de la 11 Cupón de la 11 Mucho mejor Eurodreams Puede que fuera Toca más ¿Cómo es eso? Como la del niño Toca más Es mentira Siempre se dice Pero es mentira Bueno Pero Denis Silva Puch Ojo Sí, sí Estoy Estoy entrando En Amazon Para hacer Mi reserva ¿Sabes por qué Fue campeón olímpico Vicente Miera? Porque tenían El equipo A Paki Beza Vamos A la glorieta Paki Qué bien traído Pues en la glorieta Paki Hoy nos ha preparado Patch La siguiente pregunta ¿Qué les parecen A ustedes Estos segundos Presidentes? Patch Explica Por favor Un poco El concepto Segundo presidente ¿Qué quieres decir? Asistente de presidente Presidente de la sombra ¿Podríamos decir Que eso es Vicepresidente Quizás? No, no, no No necesariamente Hay Algunos que no tienen El título Por el colegio De vicepresidentes Y entonces Actúan ¿Presi bueno Presi malo? ¿Podría ser? Se podría también Un poco conseguidor Sí Un poco va por ahí ¿No? Presidente asistente Sí, sí Vale, vale Bueno Pues nada Si os gusta el nombre Que os voy a proponer Pulgar hacia arriba Y si no Pulgar hacia abajo Que ya sabéis Que para los que nos siguen Por podcast Es realmente útil Y El primero de la lista Es Miguel Ángel Gil Marín Hostia Hombre Pero a ver Patch Este es el que manda En el Atleti Aunque no Aunque no sea Aunque sea consejero delegado Claro Pero precisamente Por eso no No es un buen Segundo presidente Porque es demasiado primero Ah Porque no sabe disimular Entienden ustedes el matiz Es demasiado primero A pesar de que He oído que lo vende ¿No? Bueno Yo creo que lleva ya mucho tiempo Ofreciéndolo Sí Ah La pregunta es Hay alguien que lo compre Claro Yo creo que le está costando bastante Y fíjate que Que el Atleti de 2023 No es el de 2010 Por ejemplo Ni mucho menos Pero sí Le está Le está costando un poco Pero Vamos Creo que La idea es clara Y que tampoco la Esconde él Desde hace Desde hace tiempo Bueno Vamos con el segundo Segundo presidente Que sería Luis Rubiales Yo creo que el ego Patch va a ser contracorriente El ego de este hombre Le impide estar en la sombra Pero este hombre sigue siendo El presidente de la federación Bueno En su corazón Pero va a haber elecciones ¿Tú crees que Rocha Es una marioneta de Rubiales? Pero vamos Pero va a haber elecciones Bueno Estamos hablando de ahora De ahora mismo O es que Rocha De repente se ha vuelto loco Y han pasado cosas ahí Absurdas en la federación Bueno es que Cada nombre Introduces un matín nuevo A la pregunta Entonces Creo que no tenías muy claro A la hora de plantearlo O cómo enfocar O tengo un grupo De colaboradores Pues de aquella manera También También puede ser Bueno Tercer nombre De la glorieta Paqui de hoy Es la señora Lei Hun Chan No tengo ni idea De quién es Hombre La presidenta del Valencia Ah La del Valencia Sí Sí Al fondo Pleno para abajo Lo peor O sea Lo peor Sí, sí Todo Todo cómplice De Peter Lim Lo peor Sí Nos sigue Nos sigue mucho Valencianista Con Con el logo este De ¿Cómo es? Limgo Home O algo así ¿No? Sí, sí Veo a veces En Twitter Gente que nos Que nos da like O que comenta algo Y que Bueno pues Nos solidarizamos con ellos Desde luego Y Ojalá que acabara pronto Esa Esa pesadilla Que están viviendo Desde hace ya Bastantes años Siguiente nombre Es Antonio García Ferreras Hombre Como dir Come la sombra Lo hace muy bien O sea que Como vicepresidente Yo creo que también Podría destacar Vicepresidente El presidente De primer nivel Sí Vamos No sé qué queréis Vosotros Sergio Carleto No, yo le he dado Para arriba Ah, vale Entonces ha sido Sergio solo Yo no voy a decir Lo que piensas O mi carrera Acaba hoy No lo voy a decir Claro Es que Joder Bueno aquí Aquí No obligamos a nadie A decir nada Que De lo que se pueda arrepentir Luego No soy No me gusta su estilo Suficiente Entre el ladrísimo Y este Llevamos un par de programitas Que Siguiente Nombre En la glorieta de hoy Es Del nido Junior ¿Vosotros lo veis? No, solo Sergio Te has quedado solo Sergio Mafia Mafia Tope Hostia Cambio el voto El que no quería raja Cambio el voto total Es correcto Mafia Tope Yo creo que este Se muere por estar ahí En primer plano Este quiere ser Califa En lugar del califa Sí Es It's no good Total Por cierto It's no good Según leí Viene de No es bueno El nombre se lo pusieron Por It's no good Yes Si sería buen Vicepresidente Presidente en la sombra Sí Vicepresidente en la sombra En la sombra Sí Vicepresidente en el club de Barcelona Si se ha enfadado mogollón Experiencia demostrada Pero quiere ser Parece que no Pero quiere ser el uno El one Se ha enfadado muchísimo Con Tacho Bennett Sí Pero se mueve bien ahí Pero vamos a ver O sea Dotes tiene para Para ser en la sombra Pero le gusta Aparecer En el Barça Es en la sombra En el Barça Es en la sombra Ahora te saco una palanca ¿Dónde está la palanquita? Aquí o aquí ¿Dónde está la palanquita? Aquí o aquí ¿No? Hay 15 millones ¿No? Que lo ven en el fondo Hostia Eso es una maravilla Y eso es el señor Rouras Poder fáctico Por excelencia Sí señor No hay más que decir Y el último nombre de hoy Carleto Yo te eximo de participar Por tu implicación Con el Real Club Deportivo Español Es el señor Mao Ye Se parte de risa Ni Laihun ni Mao Nos han gustado No Pero Los gestores orientales No No confiamos en ellos mucho Es que no creo que tenga que ver Con la orientalidad En este caso Tiene que ver Más bien Con que son Bastante malos Con su competencia Tiene que ver Con que El Valencia Me parece un milagro Lo que están haciendo este año Con la plantilla Que tiene El milagro absoluta Absoluto Y el español Es un barco a la deriva Mal Que esperemos Que Ramis al timón ¿No? Sin duda Enderece El rumbo Yo no he dado un duro Por Baraja Al empezar la liga Si hubiéramos hecho La gloria etapa Aquí Si se come el turrón O no Le metemos En los primeritos De esto Lo que nos decía Ballester Del no de octubre ¿No? Que es el juego de palabras Del 9 de octubre Y del nuevo Que viene en octubre Al Valencia Yo habría apostado Porque no se lo comía Pero bueno Habrán echado Más entrenadores Cuando se emita esto ¿Eh? Sí Seguro Sí, sí, sí Ostras, sí Entramos en época de ceses Ya Yo creo que ya Ya le han dado La confianza El tiempo Ah, bueno, claro Ahí Ya está el turrón Mira, está el turrón Ya En los supermercados Están las luces de navidad En Vigo Además rivalizando Este año Con la de la luna Hace un mes Por lo menos Cortilandia Cortilandia En capilla Y Parón FIFA De noviembre El último De De 2023 Es que Se dan todos los condicionantes Para que haya una sangría Les recomiendo Vivamente Turrón de chupa chups ¿Cómo? Sí De Vicente ¿De qué marca? Vicente Ah, Vicente Sí, sí, sí La tienda Vicente Del Paseo del Prado Cuidado, eh Está petada, ¿no? Todo el rato, ¿no? Cuidado que está Está siendo ese nexo Que necesitaba Cataluña Sí, sí Y el resto de España Ahí está Para Pero Para acabar de Cohesionarse Pero Explica un poquito, Pats Esto de Turrón de chupa chups ¿Qué es lo que tengo que explicar? Eh Para empezar ¿Cómo es físicamente? Se ve Sale un palito De la tableta Es una tableta De Turrón Pero Tiene como Como Una especie de montículos Rollo fichas de Lego O sea Visto en una visión Senital Con fichas de Lego El de Y Medio Mi casa central de pistacho Medio blanco Sabor Nata fresa Con cositas restas Como de petaceta Hostia Cuidado Y todo Esto Absolutamente light No engorda en absoluto No, nada Con una cobertura alrededor ¿No? Entiendo Sí, sí Una cobertura ¿Y lo hay con chicle? Así tipo koyak No Creo que no De momento no lo trabajan Pero Pero esto De niños Lo hacía Era la casa Los turrones La casa Eran los que Los primeros que hicieron sabores Es muy superior Al Praliné Nata fresa De la casa No, no Eres un gran experto En Turronería ¿No? En guarrerías en general Tengo un máster Pero en Turronería Absurda Número uno O sea Praliné Piña de la casa Por ejemplo Optimísimo Óptimo Sí Yo también Le recomiendo Tarta de limón De Virginias Turrón Tarta de limón Esto ¿Esto se puede comprar Por internet O vas tú Personalmente Por distintos Establecimientos De la ciudad De Ponta Por distintos Establecimientos Muy bien Es la versión De los sabores De las fantas Y tal El invierno En verano Te dedicas A las fantas Te dedicas Al laterío Y en invierno Pues un poquito Al dulce Pap, 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 pap ¡Gracias!